¡Buenos días! Me siento en serio súper profesional con mi micrófono Ok, hoy estamos aquí porque tengo que empezar esta mañana limpiando Siento que tengo la cabeza patas para arriba En especial mi área de grabación, déjenme mostrarles Esto como que no es demasiado desorden, pero más tarde tengo que grabar Entonces como que imposible grabar así Normalmente a mí me gusta como que hacer esto los fines de semana En verdad yo, bueno, yo creo que no, yo Todos aprovechamos los fines de semana para como que organizarnos y limpiar Y ustedes saben, pero esta semana imposible O sea, ustedes, ok, la última vez que nos vimos estuvieron mis suegros de visita Y bueno, la última vez que nos vimos literalmente fui yo diciendo es como que ¡Estoy cansada! Porque es súper lindo cuando visitas para mirar Ya, me voy a poner este micrófono acá, a ver cómo funciona Porque siento que está culo de tener el micrófono Y así podemos como que más o menos, no sé, como que siento que puede sonar mejor, verse mejor Muchos de ustedes me están diciendo como que ¡Ay, me encanta cómo se ve así ahora más abierto y todo cool! Y no sé, a mí sí me gusta la mejora de calidad de la cámara Pero al mismo tiempo me da como nervios, la verdad Así es como que Porque a veces siento que las cosas, lo que les está diciendo Se ve como más HD la cámara que la vida es real O tal vez es que yo estoy perdiendo la visión Yo como que, no sé, me da como ¡Dios mío! Hay cosas que uno no quiere ver, ¿saben? Uno quiere estar como que iluminado siempre tenuemente En especial cuando empiezan a pasar los años, mi macho Bueno, estoy tratando los labios Que por cierto, la Rode, la Hailey Bieber nos mandó más PR Y yo me sentí así como muy Como muy, no sé Agradecida, obviamente siempre me siento tan agradecida como llega PR Pero hay ciertas marcas Que, no sé, son como más marcas así como De niña cool, ¿saben? Como obviamente Rode, que es de la Hailey Bieber Es una marca de niña cool Porque, no sé, como que ella es la chica La id girl, ¿saben? Entonces, siempre nos están mandando PR a niñas Así como que súper, que parecen modelos y eso Entonces, cuando me llega PR de Rode Me siento como que, no sé Me siento así como que joven Creo que estamos mejor aquí Así ustedes pueden ver lo que yo estoy haciendo más o menos Igual es como que medio Primero lo que me gusta es como limpiar Así como despejar Yo tengo ciertos productos que siempre tengo como accesibles ¿Saben? Como más cerca Y ciertos otros que, pues, guardo más Este corrector lo estuve buscando tanto Y yo sabía, yo decía Sé que lo tengo aquí y no lo estoy viendo Pero como que ya necesitaba salir Y dije, nada, ni modo, se queda No lo conseguía Porque quería llevarlo en la cartera Y es perfecto ponerlo en la cartera Porque es chiquitito Bueno, también voy a limpiar mis brochas Porque esta brocha la utilicé con este producto Este producto de una marca que se llama Jones Road Es súper raro este producto Es así como que Para que te dé como un ¿Saben qué me lo voy a poner? Me voy a poner un poquito para mostrárselo ya Están como lejos ahí Para mostrárselo Ok, miren Te da como un glow Pero es así Es que sí, para que parezca que tienes como Las mejillas son rojadas naturalmente De hecho este es el que tiene más color Tienen otro que casi que ni tiene color Es súper cool A mí me encantó color Pero ahí me quedé como que Wow, esto es algo que no había probado antes Este es mi problema Como el pongo como que agrava Si yo hago esto rapidito Lo hago en tres segundos Pero si me pongo a hablar con ustedes Yo me pongo hecha chis Me he probado producto Es que en serio me encantó Es un producto que De verdad Sé que no es para todo el mundo Porque como que Tú lo pruebas y dices Pero no tienes casi color Pero es que te da un acabado Te da así como un glow Literal Ahorita voy a hacer ejercicio Y yo nunca me maquillo Para hacer ejercicio Pero esto ni siquiera Se siente como maquillaje Se siente casi como Una extensión de tu piel No sé Bueno, ajá Tengo que limpiar las brochas también Muchas cosas que hacer Les digo Me sentí así como que No sé Es cuando uno tiene visita Cuando uno tiene visita Se siente como que después Tienes todo como Estás fuera de tu rutina Estás como No sé Por lo menos yo me siento así No sé si a ustedes les pasa También supongo que depende De que has estado así con la visita Nosotros estuvimos haciendo Demasiadas cosas que No hacemos normalmente Pero fue muy divertido Obviamente como Son los papás del cuerno Queremos que la pasen bien Y también Nunca los vemos O sea los vemos muy muy poco Que si una vez al año Entonces como que Concentrar Todo lo que no hacemos Es un gaño Hacerlo en una semana Y siento que nosotros Estábamos así como que Wow Fue muy divertido Pero estábamos como que Mucho ¿Sabes? No es como que No sé que si Cuando Abby venía a visitar En Pitul Porque Abby ya tiene mucho tiempo Viendo con nosotros Cuando Abby venía a visitar Era como que No sé lo que hacíamos con ella Obviamente la sacábamos de paseo Igual que aquí salimos a pasear Y eso Pero eran actividades Como que Bueno Abby Vamos a limpiar la casa Aunque mis suegros también Estuvimos haciendo cositas así En la casa Nos ayudaron muchísimo Que si ¿Saben las? No sé si llegaron a ver Porque sé que la semana pasada En el vlog del domingo pasado Grabé un poquito De el almuerzo Bueno no fue almuerzo Fue como cena La parrilla Barbecue Asado No sé como le llaman Sé que le llaman de diferente Formas que hicimos aquí en la casa Y sé que se vio como un poquito más De la parte de afuera Y no sé si vieron Ahí teníamos como unas sillas Esas sillas Las cambié Por otras sillas Un poquito más resistentes Porque ya tenían como mucho tiempo ahí Y no sé Obviamente con la humedad Con como que El fog Como el Sí la humedad del aire No sé Siento que se han ido dañando Entonces como que Ya había que cambiarlas Entonces pedí unas nuevas Un poquito más resistentes Y nada Hemos quedado así como Cambiando las sillas Ellos nos ayudaron muchísimo Yo de hecho estaba grabando unas cosas Y cuando bajé Que si el gordo Y su papá estaban ahí ya Encargados de eso Y yo como que ¡Wow! ¡Qué increíble! Se sintió muy top Yo que ¡Ay! Me senté como que ¡Ay! ¡Qué maravilla! Tener ayuda con estas cosas Yo creo que ya les mostré esto Sí se los mostré Como quedó personalizado Este serum para acá Ven es como que La basura para allá Esto para acá Cha 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 Acuchá Y después tengo que Limpiar También he estado como más Organizando los productos Porque obviamente yo siempre Siempre dono muchísimo Los productos de maquillaje Que no uso Pero también le doy como que Amigas También le doy a Marielena Pero ahorita que Marielena Empezó a hacer videos Estoy como que Ok Marielena Deberías Los productos que son más Como en tendencia Los que están más ahorita Como que acaban de salir Deberías que se ha servido Con esas cosas Entonces Estaba como Me llegó mucho PR Que fue como me llegaron Las cosas de Road Y yo como que Ok Estas cosas deberías utilizarlas Entonces Estaba como que Sacando las cosas Que yo debería utilizar Vamos a ver si lo hace Marielena empezó a hacer videos Sé que muchos de ustedes La han estado siguiendo Y la han visto en Instagram Y en TikTok Y eso Y gracias por el apoyo Que le han dado No sé No quiero como decirle Como que Tienes que seguir haciendo Y no sé qué Pero al mismo tiempo Quiero apoyarla Entonces es difícil Estoy en un punto Que estoy como que Ay Dios Quiero apoyarte No quiero presionarte Pero quiero apoyarte Pero al mismo tiempo Quiero como guiarte Entonces es difícil Es un punto que es como Que como hacemos Aquí le voy a pasar Unas cositas desinfectantes Igual esto ya Ni siquiera es sucio Lo que tiene Por ejemplo acá No sé si se ve Pero también tiene como que Ya está rota la madera Pero esto Les juro que limpiar Como que cuando está limpio Como que mi espacio Me despeja la mente Me siento mucho mucho mejor Pues me quedan estos Brochitas para lavarlas Pero bien Uh limpio Buenos días Probando Probando Sí Sí ¿Cómo amaneces hoy? Yo amanezco muy bien Porque Tienen los vientos de cambio Los vientos de cambio Vienen porque Conseguimos clase en pilates Por cierto Estábamos así como que Ay no vamos a conseguir No conseguíamos Estamos desde la semana pasada Como que pendientes Ahí buscando Y esta mañana Se nos dio el milagro No espérense Primero se dio Yo estaba con mi teléfono Se agarrado como que Voy a conseguir Voy a conseguir Voy a conseguir Y después Me fui a vestir Bueno me voy a vestir En el momento que me fui a vestir Se abrió la clase Y me quitaron el puesto Pero después Fue trágico Después Vinieron los Mariachi Pensé que iba a poder decir Los vientos del cambio Los vientos del cambio Los vientos del cambio The winds of change Winds of change Y conseguí en la clase El gordo ya había conseguido Pero yo no Y entonces bueno Ya podemos ir Yo qué gordo Cuando empezaste esto En la vida Que íbamos a estar celebrando Poder ir a una clase De hacer ejercicio Pero sí Porque como que Estamos felices Estamos como que En nuestra rutina Estamos como que Yendo a nuestros pilates Nuestra cosa Sí se siente bien la rutina Pero siento que la rutina No va a durar mucho Porque tienen unos viajecitos Que van a estar divertidos Pues no estaba grabando nada Fue demasiado linda Todo lo que le grabamos Y no grabe nada No Es que creo que el micrófono Se pone verde normalmente Se haría poner verde No era azul que se ponía Esto de grabar con el micrófono Me confunde mucho La cámara nueva Yo creo que está grabando Si no nos escuchan Sí, sí, sí Se está grabando Bueno Les estaba diciendo Ok Que les quiero mostrar Mi compra de señora Yo tengo mucho tiempo Ser una señora Y compro compras de señora Pero esta compra de señora Me emocionó demasiado Baby Aquí estoy listo Ay, ni siquiera Gracias a esta parte Lo grabando Ay, mi amor Bueno Les estaba narrando Que el gordo Fuimos a la tienda Y el gordo Es el peor Compañero de compras Que hay El peor O el mejor Compañero de compras Que hay Estoy de allá Mi amor Porque el gordo Así como Cómpralo Cómpralo todo Y yo creo que Ok, está bien Te tendré que hacer caso Porque estaba demasiado emocionada Con esta compra Como el lobillo Y yo creo que Se los voy a mostrar Me estoy muy emocionada Ajá El gordo me lo va a pasar Porque creo que sí es pesado O sea, no sé Ajá Ok, estoy lista Para mostrarles la compra ¡Tarán! ¡Jabón! Ajá Ok, pero no es cualquier jabón Baby, gracias por apoyarme En mi pasión por el jabón Claro No es cualquier jabón Es un jabón con olor a otoño Y aparte ni siquiera jabón Ok, miren Lo primero que me encantó Fue la bandejita En la que viene Bueno, dije comprar las piezas individualmente Pero yo compré todo el set Por eso les digo Alguien está ahí Que compra, compra, compra Yo Ok 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 Miren Tiene la bandejita Y este es jabón para los platos En el medio jabón para las manos Y crema para las manos Y huelen O sea, huele demasiado delicioso Me voy a echar en la crema de las manos Miren aquí cómo se ve bonito Wow Hasta Burrito vino a chismear A ver qué estaba pasando Ven Burris ¿Dónde está mi vida? Burrito Uy, chismoso Burris Burris Ok, también no saigas Bueno, en fin Les estoy diciendo Huele demasiado delicioso Está demasiado bueno Como que el jueguito Todo Huele a otoño Me siento otoñal Como que ahorita no está así La temporada todavía de otoño Porque yo siempre les he dicho Yo siento que el otoño Llega aquí como tarde Pero ya yo estoy en modo otoño Estoy así como que Qué rico Me encanta cómo huele Y también tenía uno de Navidad Pero sinceramente No voy a comprar Navidad ahorita Como que no Pero bueno, quiero Tal vez en un futuro Hacer como esto De cambiar el jabón Es una tontería Es un jabón Pero le da como que ese toque tan lindo Me siento como lujosa Y no sé, yo amo el jabón Sinceramente Yo amo tener jabones así Cool Una Navidad pedí Que todo el mundo me regalara jabón Sí, me encanta el jabón Me encantan los jabones con olores Y es algo que Ok, sinceramente es caro O sea, no es caro Como que Me acuerdo cuando yo pedí los jabones Esos de Navidad Creo que el jabón costaba como 10 dólares Cada jabón Ajá No es caro 10 dólares Pero para un jabón es súper caro Entonces como que me encanta Que es algo como muy lujoso Que puedes tener Pero es accesible ¿Saben? Como que uno se puede gastar 10 dólares Bueno, en verdad No todo el mundo puede gastar Sus 10 dólares en un jabón Pero creo que gente Que vive en Estados Unidos Puede hacerlo No sé Creo que sí Pero bueno Obviamente yo igual Siempre aprecio tener esa posibilidad Y me siento muy lujosa Comer mis baños de 10 dólares Con mi jabón y todo Aunque también También, miren Fuimos a Bath & Body Works Y aprovechamos porque Tienen 40% de descuento en todo Y me dieron un jabón gratis Así que esto está aún mejor Ok, alguien más me entiende Que ama el jabón Soy solo yo Tal vez No, yo creo que la gente ama A uno le gusta el es rico A uno le gusta el es rico Hay toda una industria de jabón Es que no puedo ser la única Que ama el es así rico Y como que Ay, no sé qué No sé, es muy delicioso Yo no sé si eso es algo Que a uno le gusta desde siempre Yo creo que desde siempre A mí me ha gustado como que Oler rico Pero como que Ajá Con la edad Como que Como más señora Ahora me encanta lo de Jabón de las manos No sabía que había jabón De platos con olor Eso que compré es de platos Yo como que Jabón de platos Obviamente no es que vamos a lavar Todos los platos con eso Pero si uno lava un platico así rápido Está cool Igual hay que usarlo Porque como es de la temporada ¿Cuánto te va a durar? Pues si, 3, 4 meses Entonces hay que usarlo Saben que yo tengo mis problemas Con no usar las cosas Entonces tengo que usarlo Tengo que usarlo Ok, y también compramos esto Que bueno, de hecho no venía En este empaque Pero lo traspasamos para acá Y son como una Ok, le voy a mostrar Espérense Es como que Ay, que cool Ahorita me estoy alejando de la cámara Pero ustedes ni siquiera se dan cuenta Porque hago el micrófono Bueno, voy a buscar esto Que aquí es como viene Pero le cortamos la etiqueta Y se la pusimos aquí Para ponerlo como que cerca de la cocina Y estos son griegas Griegas Hierbas griegas Porque saben que hemos estado Una honda griega Entonces hoy vamos a cocinar con esto Vamos a ver que tal En verdad, nosotros Wow, mi amor Nos sentimos demasiado En modos Chaves Estamos Opa, griegos En verdad Yo les estoy diciendo Como que Ay, estoy demasiado contenta Que a los dos Como que nos gustan esas cosas Nos gustaba la comida Y disfrutamos cocinar Y eso Pues como que algo que Siento que hemos desarrollado Con el tiempo, ¿saben? Como que uno cambia ¿Vamos a cumplir ¿Cuántos tiempos juntos? Vamos a cumplir 11 años de casados 11 años de casados Ajá Entonces como 18 años juntos Demasiado tiempo Por eso es Si uno empieza como a desarrollar Otros intereses Que a la otra persona No le gustan Ay, sería muy triste Entonces me gusta que tenemos Este interés ¿Cómo que empezará a gustar el fútbol? Y una obsesión por Messi Bueno, no sé A lo mejor a mí también me gustaría Nosotros vimos el documental de Beckham Es verdad Pero yo creo que todo el mundo Vio el documental de Beckham Sí Todo el mundo vio como que Él mandándole A la esposa Be honest Be honest Buenas ¿Qué pasó? Pidí a entrevistarte ¿A qué? ¿A entrevistarme de qué? No sé ¿A entrevistar? Como cuando tenía Mi programa de radio Yo tenía un programa De radio imaginario Bueno Tuviste uno de verdad Y uno de ensueño Cuando era chiquita Tenía uno falso Que reportaba los chismes Del edificio Pero de grande Ajá Tuvimos uno de maquillaje Bueno El sueño se cumplió A largo plazo ¿Te gustaban más los chismes? No, me gustaban los dos El de las mañanas Estaba pendiente Desde despertamente temprano Para oírse ¿En serio? Sí Porque ese programa de radio tuyo Era demasiado temprano ¿Era a las horas pincón? ¿Era como a las 7? Mire, 6 y media, 7 Algo así Entonces yo estaba pendiente Que podés oír Tus recomendaciones De belleza Mira, mira ¿Quién quiere ir para el baño? Dale ¿Entra papá? Él a veces se mete a la Ya, es mostrarle El baño Él a veces se quiere meter ahí En la ducha No, 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 no No, 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 no Él quiere hacer sus necesidades Burris Entrevista para ti ¿Cómo te sientes? Todo el mundo te mandó Muchas felicitaciones En tu cumpleaños Mi amor Se lo quieren comer Diga, muchísimas gracias Agradezco mucho tu atención Me encantó todo lo que hicieron Por mi cumpleaños ¿Puedo que se vaya a que está? A ver, a ver Pero otra vez con tú Eso Esos zarcillotes A vértelos Tú tienes unos iguales Yo sé Pero tú no te los pones Es que no es mi estilo Yo esperaba A ver Se los iría a poner No se los iría a poner Me los voy a poner yo Ah, para combinar Para, sí Es que no es mi estilo Usar zarcillos hacia diario Pero a ti te queda espectacular Bueno, nos vamos Chao, te amo Chao, mi amado Chao, mi amado Tengo salido tarde Porque me distraje Con la belleza de la vida Verdad Estaba demasiado lindo Yo entré Y yo como que wow Boca pintada Cercillos puestos Wow ¿En serio? Una belleza Sí Para ver a Héctor A su teacher Bueno, vámonos ¿Qué vuelos, Mariela? ¿Por qué? Esto aquí en el Pilates ¿Y qué pasó? ¿Y se fue? Ah, pensé que se fue Para cerrar Bueno, va para la casa ahorita Que desgracias Creo que va para la casa No, mentira Pues, por ahí Le había entrado ¿Y no le vas a dar el regalito Que le compraste? No El gordo le compró un regalo Está demasiado Así darle por dar ese regalo Yo creo que le va a gustar A mí también dijo Que le iba a gustar Le va a gustar Pero el gordo El gordo pasó dos días A mí dijo Le va a encantar Pasó dos días Dijo que le digo Quiero comprar esto Le quiero comprar esto Se lo compró Yo el primer día Nada más se lo mostré a Mariela Le dije como que mira No le gustaría esto Y él le dijo no No, yo dije que Ok, vamos a la clase Y después explicaremos Esto mejor No Ok, ya llegamos a la casa Casi me pasa Otra vez que no grabo Lo que pasa es que Este micrófono Miren, tiene como Una cosita aquí Y yo le doy ahí Y pienso que está grabando Ya, tiene otro puntito También rojo Déjenme hacerle clic aquí A ver si deja de grabar Pues no No sé qué hizo eso Ay, qué hizo eso Se puso rojo Ay, Dios No sé qué está haciendo Ah, creo que está grabando El audio dentro del micrófono Porque vi que es Todavía está aprendiendo En la cámara Me encanta que esta camarita Están descubriendo Partes nuevas de la casa Que no habían visto Ok, llegamos a la casa Voy a hacer unos garbanzos Crunchy Que pensamos que le podemos Poner encima al pescadito Aunque el gordo Es el que está Encargado del pescado Porque yo voy a ir A preparar unas cosas Para grabar Pero ¿Qué vas a poner al pescado? No, yo quería hacerlo Miren, tenemos estos garbanzos Que sacamos enlatados Y esta Ay, huele riquísimo Huele demasiado rico A mí me encanta el garbanzo No, yo creo que a los garbanzos Le voy a poner sal No me preguntaste ¿Qué le voy a poner al pescado? Ah, ok Al pescado Le voy a poner pescado El aderezo este ¡Tarán! Ah, sí, se lo mostramos ¡Guau! La acercamiento Le vamos a poner Ok, habíamos pensado ponerle A nosotros nos gustan mucho Las aceitunas Para que sea como griego Entonces, aceitunas Se le podría poner Pero no Le vamos a poner Cebolla pero morada Para que sea más griego Tomate, obvio Perejil 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 Pero tenemos Sí Perejil, ¿qué más? Bueno, le queríamos poner alcaparras Pero no tenemos Así que le vamos a poner Garbanzos crujientes Lo que estaba diciendo Mariale Ah, y le vamos a poner espárragos Que no es muy griego Pero pues siempre Esa es la receta de pescadito Que siempre hacemos Que lo envolvemos Y queda súper rico Sí Ok, ahora Vamos a hacer estos Estos bichitos crujientes Los ponemos en la airfryer Yo creo que van a quedar deliciosos Ok, voy a ponerlos aquí Los voy a secar un poquito Con una toalla O sea, en verdad Esto es invento Yo no tengo ni idea No busqué recetas ni nada No sé, voy a dejar que Las vibras de la cocina Me lleven Me guíen Yo creo que un poquito De aceite de oliva Sal Había visto Que se le puede poner ¡Ay! Ok, tal vez no debía hacer eso Miren cómo se le está saliendo ¡Ups! Ok, tal vez esta fue la mejor idea ¡Oh, oh! ¡Ups! 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 No quería que les pasara eso Porque pensé que esto Se lo podía poner Después de cocinado el pescado Como un topping O algo así No sé, extra Si sale bien la receta Después les cuento Ahorita tengo las uñas feas Pero en un ratito Ya me voy a poner Uñitas falsas Y voy a quedar Transformada Ok, los voy a meter aquí En la airfryer Creo que si lo saqué Bastante líquido Igual la airfryer Ajá Los voy a poner crujientes Los voy a poner como si fueran Papitas fritas Algo así Como que los voy a poner Bastante calor Espero les queden bien Esto literalmente Los venden ya crujientes Pero no he conseguido Una marca así que me guste Yo las he comprado Para echarles a las ensaladas Y no sé No me han gustado Entonces vamos a ver Tal vez esto me quede mejor ¡Guau! Miren yo me traje Este pimentón dulce Que me traje Me traje Me lo traje de España Lo tengo aquí Ajá Somos demasiados unos señores ¿Qué te trajiste de España? Una Un gado en condimento Bueno para que quede rico Va a quedar delicioso ¿Cuál es el problema? Hay que rellenarlo ¿Cuál es el problema Con ser un señor de 70 años? Yo siempre Yo te he dicho Yo siempre he sido vieja Desde que era una niña Literalmente de 7 años He sido una vieja Pero échale el otro ¿De cuál? El otro spray de aceite de oliva ¿No? Ay me Ok El spray Este El de aerosol Ajá A mí O sea son ideas mías No sé Siento que tiene algo más Aparte de aceite de oliva Porque sale como de aerosol Entonces cuando es como Más para una receta Tipo así Le echo de este Que es como que aceite de oliva Y ya Bueno entonces lo tenemos que rellenar Hay que rellenar Hasta que no sale Ajá O sea no sé Son ideas mías Capaz de aerosol es literal Vamos a leer los ingredientes Ahorita lo veo Bueno le voy a echar Aceite de oliva Un poquito Sal Huele rico Y paprika Aquí dice que no tiene aditivos Vamos a ver Ingredientes Aceite de oliva Ay Eso es una idea ¿Ves? Por eso es que yo tengo que comprobar Ok Voy a echar este entonces Bañado en aceite de oliva ¡Bravo! ¡Opa! ¡Opa! Me prometo También esto Publix Es un supermercado En la costa este En ciertas partes Ajá Dale mi amor Echale Lo hay que sí En Orlando En Florida Lo hay como que en Atlanta creo Si queda ensalado Fue culpa del gordo Orlando y Florida Ajá En Orlando O sea en Florida Ajá En Atlanta En Georgia No sé En Estados como que del sur De Estados Unidos Y Uy esto se ve bien bueno Bueno aquí no lo hay A mí me encanta Publix Y esto lo compramos una vez Como que cuando estábamos en Disney Y yo me traje mi sal de Publix Esto lo traje buenísimo ¡Wow! Lo voy a echar una mezcladita Wow 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 Uy yo Se cayó Me encanta Aparte huele demasiado rico Necesito ir para España otra vez Gordo necesito ir a España Comprar mi Necesito ir Urge Ok vamos a meterlo A cocinar Esto se ve muy bueno Vamos a comer Ajá El gordo tiene horas así de la comida Como que esta es la hora El dinero tiene una agenda Ahora tengo trabajo que hacer Y son cosas que nadie quiere ver Cosas aburridas Así que bueno Nos veremos para el almuerzo Espero que quede delicioso Ya pero esperen Antes Ayúdenme a elegir El tono De esta base Creo Esta es una base Que es fría Efectivamente siento que He estado probando bases frías Yo siempre utilizaba O neutras Creo que esa puede que sea O neutras O cálidas Porque yo pensaba que mi Subtono de piel era cálido Pero yo no sé Espérense Siento que esta Esta es fría Y en verdad creo que Esta va a quedar perfecto Yo nunca en mi vida Hubiese pensado Que mi subtono Iba a ser frío Yo no sé Yo siento que mi tono de piel De verdad Después de la pandemia Cambió Como que después Que yo no salí de mi casa Es como que No sé Hasta el subtono Te puede cambiar Esta definitivamente Wow También un poquito clarita Aunque en verdad no sé También Ah Que si aquí Como ya la difumino Casi ni se ve También antes Yo siempre intentaba Como que adivinar El tono de mi base Porque Intentaba como que Ponerme la cara Del color del resto del cuerpo Porque yo siempre Tiene la cara muy muy pálida O sea como que Demasiado pálida Porque Siempre utilizaba Mucho protetor solar Pero ahora El resto del cuerpo Ya comida con mi cara Nunca Nunca pensé Que iba a ser Un subtono frío Quiero hacerme Las cosas esas Que te hacen en Corea Que es como que Te analizan La tonalidad De como que Los colores Que te dan mejor Con la piel Muero por hacerme eso Me encantaría En serio Pero No sé No sé No sé si se lo hacen acá Sería muy cool Necesito mostrarles Esto Wow Esto es calidad Es otro nivel Pero que lujo No puedo con esto Wow Aquí están listos Los pescaditos Ay Ay baby Está como en griego Opa Ajá Está escrito con letrón Baby Eww Ah baby Cés Ay Gordo que bello También tenemos ahora Hummus Wow Tzatziki Pero esto es Un festival griego Que hay en esta casa Churro Estás listo para comer griego Ay no Pero Dios mío Ay Aquí Hummus ¿Cómo te sientes hummus? A vista es emocionada Que vamos a comer Sí ¿Qué es eso chica? Me está metiendo el Pelúo este por la boca El pelúo Creo que lo apagué Ay no sé Estoy aquí como que con dificultades Dificultades técnicas Aquí Chas 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 Ya puedo como hablar a la distancia Churro Permiso Ay miren Déjenme mostrarles cómo quedan Los garbanzos El gorro te mostró los garbanzos a mí Los garbanzos Ah no se los mostró Wow Tiene aquí el hummus Wow A mí se ve demasiado elegante Sí Con el pepino Dios mío Me encantó la presentación Estoy muy emocionada con esta comida Wow 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 Uhhh Yo sí Yo qué Dije me senté Me senté a comer No está mi comida A mí fue la que Tú fuiste la que picaste En los pepinos Ajá Ok es momento de la verdad Vamos a abrir el pepino Deberíamos abrirlo al mismo tiempo A ver la cuenta de tres Vamos a ver Dios qué nervioso Yo creo que va a quedar Va a quedar bueno Un, dos, tres Oh Opa Opa Uh Se ve súper bonito con la cebolla morada Uh Eh Ah No me huele nada No sabía Porque no había salido en la fragancia No Sí huele Sí sí Ajá Entonces la idea es echarle Sí huele Los crispy Uh Esos son garbanzos Ajá Crujientes Garbanzos crujientes Yo pensé que era No sé si echarle limón No ese No sé No sé Prueba Déjame probarlo Ajá Después si le echarle limón No 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 Pero es que no se Déjame probarlo Guau No ese No No Garbanzos crujientes Garbanzos crujientes Guau Bueno Buen provecho Ah déjame probarlo Vamos a probarlo Es que está muy caliente Opa Opa no Opa 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 Así se nos cree Ah Opa Opa Está hirviendo El olor Ah A ver a probar ¿Cuál es el ingrediente? Está bueno Vamos a ver Qué tan adultos somos A ver qué tan adulta eres Ok Levanta la mano Si te sientes relacionada con Ay A mí no sale A mí no sale Yo les aviso Si hablen A mí levantó la mano Te pones feliz Cuando te cancelan un plan A mí levantó Necesito que a mí Saga Es muy cómica Te la pasas comprando plantas Plantas ¿Plantas? Ay verdad que sí También levantó A mí Y matando No la vamos a poner ahí Sueñas con tener una cama de hotel Y compras las sábanas Y tú Sí A mí levanta Levanta ¿Tú tienes tus sábanas bien fancy? Pero yo no sueño con eso Ay tú no tienes Tú tienes Ay ok Bueno ok A mí no levanta la mano Somos más señores que A mí Tu plan favorito es estar en tu casa Tienes una olla Que es tu favorito ¿Ustedes no? La de la ropa La de la ropa Es tu favorito Bueno Tengo una Como que hornilla Favorita Tú tienes hornilla favorita Claro Sí Obvio La de más para la derecha Para abajo Esa es la favorita De todo el mundo ¿Te emociona comprar cosas Para la casa? Yo comí jabones ¿Vives quejándote De las nuevas generaciones? Tú sí Tú sí ¿Haces planes temprano? Y que no puedo comer Después de las ocho A mí no A mí no levantó la mano A mí es una ruta A mí es menos adulta Que nosotros ¿Te empieza a gustar Hacerte skin care? Yo me estaba empezando A poner hidratante Tú siempre te has hecho skin care Y protector solar ¿Por qué? Ajá Todo el tiempo Ahora te gusta tomar agua Es verdad Siempre Pero eso siempre No, pero yo no Yo soy Eso es algo nuevo Eso es algo nuevo A mí también es algo nuevo Yo la obligo a tomar agua Siempre se obligó No puedes vivir sin café Yo 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 Yo, 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 yo Yo voy a medio levantar la mano Porque no puedo vivir sin té Ok, yo puedo sobrevivir Sin esas dos Sí Así que Soy joven Ajá Ajá No piensas en tu salud No piensas en tu salud Yo vivo tomando café Y comiendo dulce Ajá Así que no piensas en la salud Ok En esta próxima Todos vamos a levantar la mano Ok ¿Tienes algún dolor? Ahí, ¿de qué? Levanta los pies ¿Será porque no piensas en tu salud? Exactamente Porque como dulce Y tomo mucho café Pero qué dolor Bueno, nadie le va a preguntar ¿Qué dolor tiene? Es que todo ¿Vives con el colon inflamado? Yo, ya no porque pensé en mi salud Pero antes sí No, aquí no hay colon inflamado ¿Cómo se sabe que está el colon inflamado? Es un síndrome que se llama El síndrome del colon inflamado Que es como que estás yendo para el baño Todo el tiempo Y te sientes mal del estómago Ay, como que a mí puede que sí Bueno, la semana pasada Todo era así Pero comiste mucho en la calle Ahí todavía como que hay que Hay que esperar Porque ya se tienen que hacer los exámenes Puede que sí sea adulta Puede que sea adulta Ah ¿Tu grupo de amigos es más reducido? El de Abby no El de Abby no No, yo lo tengo pero no aquí El de Abby se reduce Por otra razón Es verdad Bueno, ya Esos son todos En conclusión La que es menos adulta es Abby Y tú eres el más adulto Yo soy el más adulto Eres un viejo ¿Y nosotros jóvenes? Muy bien Hoy es un día muy especial Es el día en que Burrito y yo nos casamos Bésame Mira, no me dejes besarlo, mira Me decís atipático Mira, mira, mira Qué antipático Mira, mira Ay, burri ¿Por qué eres así? No me besas No me besas Ok A grava No, vamos a grabar Nena está aquí Está buscando cosas para sus videos Síganla Si no las sigues Ya va Estoy haciendo de publicidad Marielena ¿Qué digo? Síganme Síganme Ahora que nena hace videos Ok Este es un gran momento Pero ni siquiera sé cómo capturarlo No, no es un view mirror fire No, no es un view mirror fire ¿Cómo que? Está bueno Eso no es para ti El gordo te quiere dar este regalo ¿Qué? O sea, como que lo vimos Qué intriga tengo Ok, fuimos a William Sonoma Y el gordo vio una sección entera para ti Y te quería comprar algo Yo le dije Gordo No, está bien Ella puede sobrevivir sin eso Y después al día siguiente volvimos Y le dijo Pero por lo menos esto Por lo menos esto Qué intriga Así que aquí está El gran regalo del gordo Tengo demasiada intriga Pero es una pendejada ¡Oh, Dios mío! Está demasiado cute Pero este está buenísimo ¿Está así? ¿Es verdad que yo uso demasiado Los dedos mágicos? Y son de Halloween No, está demasiado bueno Y son de Snoopy Obviamente son de Snoopy Este es de... ¿Cómo es que se llama? The Great Pumpkin ¿Sabes? El episodio ¿Quién sabe de qué es? Mariela, ¿estás asociada con Snoopy? No, está buenísimo This is perfect Buen regalo ¿Qué se dice? Gracias Thank you A la bola Oh, gracias a la bola era No, amor Gracias a la bola ¿Qué? Matías, ya Matías entendió Pero eso no es algo que se dice La pieza Ven pues Pues te lo merecías Ese abrazo lleno de aceite So cute Esto sirve bastante ¿Lo puedes usar para tus videos? No, y también yo los uso en general El gordo tuvo que luchar Para comprarte eso Porque yo estaba como que gordo Ya, ya No necesita más regalos Y ya I'm happy que lo lucho De parte del gordo Literal Todos los días que mi madre Le tenemos un regalo nuevo Yo como que ya Ya ¿Y esas pastas son para mí también? Pues sí Mira, amor Pusili Cambiamos de Ven, yo para que no seas muy malcriada No se le pueda dar regalos todos los días Pero el gordo dijo Hay regalos todos los días En la salsa Mira, súper regalo Nice Sí, mi regalo fue nulo Pero yo te tengo más regalos ¿Cuál fue tu regalo? La pasta Ese fue el regalo de Kim No, ese fue mi regalo para ti ¿Y ahora? La bolsa que les dije de producto Uh, I've been wanting one of these ¿Pero tienen todo el set? Sí, pero es que estaba queriendo estas bichitas Ah, viste Porque esta la van a dar Esta es la van a dar Más regalos Wow ¿Vas a hacer videos de skin care? No, estas las van a dar Porque I've been trying to figure out Muestra cómo va a ser el video Cómo voy a mostrar el face wash Va a ser así Uh El video va a ser así Wow Ya lo visualizamos Ya lo visualizó Ajá El face No sé, eso no es un face wash Imaginemos que tenemos un face wash Eh, no sé si es un face wash ahí, la verdad Esto Ay, sorry Esto es una crema Ajá, esta es la crema Una crema que te puedes echar Tienes que ponerte las uñas Sí, chica Para hacerle Mañana me la pongo en la mañana Para hacer los sonidos de ASMR Estoy haciendo el libro de la chica Ah, yo con mi micrófonito estoy inatenible Está bueno ese micrófonito No sé si le sirve el teléfono Oh Pero le sirve la cámara Vamos a ver esos productos Pensé que no estaba grabando Pero sí estaba grabando Es que me pasa Que con el micrófono se me olvida grabar No puedo No puedo concentrarme en demasiadas cosas al mismo tiempo Ok Voy a decirle a María Lea Todo lo que estoy metido Y espero que lo vean en sus videos pronto Haciendo arepas fritas Estaba diciendo Las vamos a comer con Diablitos Y queso amarillo Si quieren queso amarillo O queso blanco Aquí estamos bien light Bien light La noche de hoy A dieta ¿Tú lo quieres con queso amarillo O queso blanco? Queso amarillo Uff Uff Esto es tan bueno Que hasta el gordo dijo El gordo como que no come tanta arepa Porque ajá Su dieta Él dijo ¿Por qué no? ¿Por qué no comerme una arepa? Él dijo Hay que no jugar un kilo Es que el bajo de peso en la visita de sus papás Bueno María Lea dice que ella se estresa y engorda A mí también me pasa lo mismo Pero el gordo siempre es de los que se estresa y se ponen flacos Siempre ha sido así Depresión Se pone flaco ¿Por qué? Abby puso el diablito de la forma más fancy Wow Que fancy Que chic Chic ¿Qué van a comer ustedes? Esto es para mí Nosotros no vamos a comer Ay huele rico Qué rico huele No puedo No puedo con lo delicioso Que huele esto Ya aquí hay alguien más en la mesa Listo para comer ¿Qué vas a comer? Ay Dios mío A él le encantan los lunges Ay no A mí también Estamos hablando de la clase de pilates No quiero más lunges Ya a mí me escoñé toda la rodilla hoy Yo también sentía que fue mucha rodilla hoy Yo no podía hacerlo bien Ok ¿Estás lista? Matías Haz los honores Ajá Puedo compartir mis arepas ¿Y qué van a comer ustedes? Aquí está mi arepa ¡A mí! Ahí está podoche Perdón Qué consentimiento Gracias Estoy demasiado emocionada con estas arepas ¿Vas a agarrar el arepa? Agarro yo ya la otra Agarro Bueno, no sé A mí estaba emocionada así con el aceite en low esperando que llegara En serio Es que a mí en verdad no cocina mucho Así que esto es un Por fin puedo freír Por fin montó esa freidora Por fin a subir colesterol A mí, ¿qué estás haciendo ahora? Arepita dulce ¿Cuál es la diferencia entre una arepa y una arepita dulce? Que la arepa es salada Y la arepita dulce tiene azúcar O papelón Anís No sé cuál es este anís Hay dos tipos de anís Pero este no sé el nombre Pero es anís Es como una semillita ¿Y eso es un postre entonces? ¿O es una comida? Para la nena es un postre porque ella es la que lo quiere de postre hoy Mariela le gustan las arepitas dulces Se va a mostrar aquí Le voy a dar la vuelta a la cámara Ajá Esas son las arepitas dulces Aquí están Que tienen la Y la anís Y eso lo va a meter en el aceite Es un consentimiento para la nena Un consentimiento para la nena ¿Y Matías? También Una y una Ellos dijeron una y una No, no Matías dijo una ¿Y son mejores delgadas o gorditas? No Las tienen que hacer delgaditas ¿Ah sí? Porque si no Ah, eso es lo que tienen que levantar Sí Si no No se abomban Ok Miren, así son El aceite tiene que estar bien caliente Más caliente cuando son Sí, cuando son así de arepitas dulces para que se abomben Si no, no se abomban Espero que se abomben Espero que se abomben, mijo Bueno, mientras tanto nosotros vamos a también cocinar en el juego que nos gusta jugar en el Switch Que es de cocina, que se llama Overcooked Oye, ahí están Espero que, espero que Bueno, si no se la come así dulce Si no se abomba Este es que echa el aceite por encima Sí Porque este sartén es muy, muy grande Y ellos me dieron dos nada más ¿Dos nada más? Sí Mira que churro también quiere Tú también quieres arepita dulce, ¿verdad, bebé? Muy bien, ya no se lo intenta comer Good boy, good boy Nena me trajo a mí unas uvas Y esa va a ser mi merienda Mi merienda, mi postre Miren, están súper, súper ricas A ver si puedo hacerles ASMR de uva Te provocaron Delicioso Hay que preguntarle a Churro, ¿qué opinas? Churro, ¿qué opinas de que no vas a comer esto? Ay, qué mala Mira que huele mucho Y no sabes si vas a comer Good boy, good boy Churro, ¿tienes ganas de comerte estas arepitas? Ay, no, no tortures así A ver, ¿qué tal? ¿Cuál es tu comentario sobre las arepas? Ay, qué malo Que se ven bien buenas la verdad, miren Huele bastante rico Está bastante caliente también Está bien buena ¿Qué dice la chef? Bueno, espero que estén buenas esas arepitas Porque fueron hechas No con la masa especial para arepitas dulces Pero con el amor especial Bueno, eso sí Con las manitos Ay, qué tal Ay, las manitos de la de nuestra ¡Ah, mi hermosa! ¡Uh, mi hermosa! Ok, estoy aquí para hacerles entrevistas Sobre qué tal saben Cuando las prueben Estoy preparada para capturar Las primeras impresiones De las arepitas dulces Un tenedor ¿Así te las comías allá en Puerto Ordaz? No, así Tú nunca encontraste a la chef de Puerto Ordaz ¿Master chef de Puerto Ordaz? No, que a mí me haces un tenedor El único que participaste ¿Qué tienes aquí? Con queso guay Ok, master chef de Puerto Ordaz ¿Y cómo lo hiciste? Y margarina mabeza Muy bueno Pero igual hay que probar los otros ¿Pasó la prueba a mí? No No, estuvo súper bien, la verdad Lo sacaste cinco segundos antes Perfecto ¿Pero por qué no estás como argentina ahora? No, porque así hablan la gente De Masterchef Te confundiste con Masterchef Luego nunca vi a Masterchef de Venezuela Ok, Matías es de Paraguay Por si no lo saben Pero nosotros le echamos broma De que bromeamos De que él es de Puerto Ordaz De Venezuela Porque ajá Voy a hacer la presentación De los toppings de Abby ¿Está bueno o no? Sí, creo que no Lo hemos comido hace tiempo, ¿sabes? ¿Está bueno o no? Sí, 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 sí Sin comentario de Masterchef No, está súper bien Se pone argentino Matías, dínoslo en portugués ¿Qué les puedo decir en japonés? ¡Oishides! ¡Oishides! Que está deliciosa Y ahí, galera ¿Todo bien? Dí que está bueno Hoy estamos probando Arepa de Abby ¡Uh! ¡Me voy a traer con el tenedor! ¿Así no es en Puerto Ordaz, Matías? ¿Dónde se crea en portugués? ¡Ah! O sea, en Brasil Dijiste en portugués, ¿no? Ok, en Brasil Sí es con... Yo también en portugués No, pero dice que en Puerto Ordaz No se come la arepa con tenedor No, no En Puerto Ordaz Eso come más, ¿no? Entonces yo puedo Agarrar tu micrófono, tranquilo No, pero vas a decir ¿Qué tal está en portugués? Ok, pruébala Arepa está muy tú bien, gente Deis Deis de deis ¡Wow! ¡Muito obrigado, Abby! ¡Obrigado, Abby! Este es tu bolingos de Martín ¡Diez de diez! 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 ¿Cómo le dices? ¿Está exquisito? No, no sé, también Sí, es muy difícil Ah, pero para pelear con Larissa Una vez nosotros tuvimos que pelear Con una mujer en portugués Y Matías sacó su portugués Ahí sí, cuando teníamos que pelear Se puso a pelear ¿Diez? No, yo creo que no sé hacer D ¿Pero, pero diez de diez? ¡Diez de diez! ¿Sí? ¡Diez de diez! ¡Diez de diez! ¡Diez de diez! Es diez de diez en japonés No sé si pueda Yo no creo que pueda pelear Con una mujer De Airbnb En japonés En guaraní En guaraní También lo vas a decir ¡Wow! Pero aquí estamos sacando Sí, me acuerdo Me estás tardando Me estás poniendo difícil Con la gente ¡Wow! Matías Con todos los talentos de Matías Ay, ¿qué pasó a mí? Ah, sí, sí A mí dijo A mí me van a hacer Ya va, es que tengo que pensar Necesitamos un buen review Ok, ¿en qué idioma Lo vas a hacer tú? En tu idioma materno En español Será Mi idioma materno Vimos una niña Que dijo que su idioma materno Era el inglés Porque nació en Estados Unidos Y no, estamos en desacuerdo Con eso Obviamente tu idioma materno Es que te hablan en tu casa Bueno, nos caen mal Esa niña Eso está como Way too bueno Está el lado Si no va a materno Mariela Ok Yo como que esto Me lo comería Everywhere I could get it Like, maybe en la casa Or maybe A lo mejor en un restaurant Está rica Bravo Bravo Matías, ¿ya está listo El guaraní? Ya lo procesaste Matías estaba cargando El guaraní Está tratando de traducir Todos los idiomas que me sé Todos los idiomas que te sabes Sí, me sé mi lengua materna Que es el guaraní A ver si me acuerdo No, mentira Me acuerdo Guaraní es tu lengua materna Bahía pa Ajá Matías Avis No, no, no 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 No, como mucha gente habla guaraní en Paraguay Claro que sí Ok Yo lo que iba a decir es que este tembiú Geterey en geterey En guaraní es complicado Vamos a intentar otra vez Es complicado Me estoy obligando que no sé cómo decir este Entonces digo este tembiú que es esta comida Porque tembiú arepa Ajá Y geterey té Que es que es demasiado buena Que está como El problema que estoy tratando de decir está Está demasiado bueno Porque puedo decir que está geterey Pero geterey es como que está bueno Pero quiero decir que está demasiado bueno Sobre la palabra No me acuerdo Bueno, pero vamos por la clase de guaraní ¿Según las quieren hablar un idioma? Solo no quiero ser cancelado por la gente de Paraguay Porque sí me acuerdo de guaraní Solamente que ahora estoy bajo presión Así que no me acuerdo Creo que no hay gente de Paraguay viendo este video No, la gente siempre me dice ¿Es el de Paraguay? ¿En serio? Si es alguien de Paraguay Saludos a Paraguay Queremos mucho Una zona de Paraguay Queremos mucho Villarrica Asunción Luque Luque Ciudad del Este Ciudad del Este Bueno, yo nací Son lugares en Paraguay Que Matías nos ha enseñado Y que queremos visitar Y aparte escuchamos que hay una muy buena embajada americana en Paraguay Sí, también Así que Paraguay Aquí vamos Cuando menos lo esperen Ahí estaremos La embajada ¿Estás hablando? Matías, me puse tenso ¿Estás hablando? Mucha presión Pobrecito Aquí tengo otra arepa Todos pensamos que lo hiciste muy bien, Matías ¿Verdad, David? Es muy difícil Claro, pobrecito Matías Lo tienen ahí Hablando en diferentes idiomas El pobre muchacho está Está estresado El pobre muchacho está estresado Porque nos quiere quedar mal con la Con toda la gente Con los amorcitos Con los amorcitos Con los admiradoras Y toda esa broma ¿Las admiradoras de Matías? Sí, claro Ok, aquí ya estamos listos para jugar A cocinar Pobrecito Matías Se estresó mucho Ahorita se está disfrutando Ya su arepa Síguenle Estrés Si vieron esa parte Dejenle un comentario de amor a Matías Pobrecito Se estresó demasiado ¿Verdad, amor? Y si han ido a Paraguay Comentenos también Yo quiero ir a Paraguay De verdad que Me encantaría conocer Paraguay Comer parrilla Bueno, ahorita le pregunto a Matías No lo quiero interrumpir Le quiero preguntar Si le dicen parrilla o asado ¿Tú sabes? No, no sé Bueno, quiero comer En Paraguay Asado Le dicen asado Y a ti dijo Matías Yo estoy comiendo uva Está deliciosa Mati, no Ay, si estuvieran vestidos al revés Estarían buenos para la foto ¿Qué foto? La de los tres Hay una foto de ustedes tres Que hay que recrear Si Matías tuviera un... Porque Matías estaba de negro Y Marilena estaba de gris La de nosotros tres Sí Una foto que encontramos Porque el gordo cumplió Dos años de su operación Que en verdad Wow, gordo Estaba muy grueso Bueno, me he comentado Era perfecto Así que ya lo voy a ver ¿No, es yo? El gordo se mantenió súper bien Con su operación Y súper saludable Pero tú no te operaste Bueno, igual Bueno Y la noche antes de la operación Tenemos una foto Que es Marilena, Matías Y el gordo Y yo no sé por qué O sea, en verdad No sé qué pasó Pero parecía que los tres Se hubiesen operado O sea, los tres han bajado Demasiado de peso Y no sé Esto es súper impactante Entonces estábamos diciendo Marilena y yo Que deberían recrear esa foto Pero... No, yo también quería Bajar de peso Pero yo no bajé nada de peso Yo quedé igual No, yo quedé igualita Entonces, bueno Yo creo que sería cool Recrear esa foto Vamos a ver cómo lo podemos hacer Porque estábamos diciendo Como que para que tuvieran Outfits similares Y esas cosas Estoy súper orgullosa De todos ellos Orgullosa de todos ellos Porque ahora están Muchos más saludables El gordo se operó Matías empezó a hacer Muchos ejercicios Y Marilena es un misterio Literalmente es un misterio De... Es fuera el ejercicio Que ha bajado tanto de peso No sabemos qué es Marilena Pero... Ella está comiendo mejor Y haciendo ejercicio Es por eso Yo comí media arepa mucho Like... Debí comer media menos arepa Media arepa extra Marilena se lo dio como la... No sé ni cómo explicarlo Yo arepa media más ¿Cómo qué? Me comí media arepa de más Si comía menos de... ¿Media? Si te comiste... Cuando te comiste tres arepas Si te comías dos arepas y media Hubieses quedado bien Exacto Yo entiendo esas matemáticas Por eso yo te dije Cuando te has comido la segunda arepa Vamos a comernos una y media Y una y media No me estaba bien Fue ahorita Que ya había comido mi arepita dulce Y Matías estaba ahí jartando Y le dije ¿Puedo comerme la mitad de esa? Y me dijo sí Y no lo debía hacer Como te diste un error Vamos a cocinar Cuando te cocinas Que más energía Aquí vamos... Yo soy... Ok, yo tengo Drácula ahorita El rojo Pero yo voy a ser la rata Me gusta ser la rata Aquí está la rata Yo soy la rata Ok, no le den a B B es el de abajo No le dejan el de abajo Yo le puedo dar a si quieres Ahí te conto Ok ¿Ya? ¿Listo? Ya, listo Ya, y Matías se fueron Y bueno, estuvimos jugando un rato De este jueguito Es demasiado comico ese juego Porque en verdad Lo que hacemos es casi que pelear Todo el rato Es como ¿Quién me puso aquí Este pedazo de carne? ¿Y quién mandó Este plato sucio? Pero es muy divertido No sé La verdad No entiendo Por qué es como que Tan relajante Estar cocinando ¿Tú sabes por qué es el amor? Como que puede tener ese juego ¿A ti te parece relajante? No, es estresante Y como que A mí me parece relajante Como que me despeja la mente Como que me meto así demasiado En el juego Y me quedo como que No sé No estoy pensando en nada Ajá Pero eso es como que Con cualquier juego Pero el juego es mucho más relajante Sí, pero supongo que Es como que No me pasan así demasiado tiempo Sin que me dé cuenta No sé si estoy en sentido Poquito, pero normal Los Sims, por ejemplo Pero son más relajantes Pero los Sims se me pasan Más rápido el tiempo Yo tengo un problema Con los videojuegos Que es así como que Me quedo demasiado pegada Y entonces como me quedo Me quedo demasiado pegada A mí me estresa un poquito Las cosas ¿Será porque? Me gusta porque es como de cortico Como que Es como de estilo Mario Party Cosas así, no sé Como que es bien movido Así que Rápido No sé A mí se me hace como relajante Así como que Vamos a hacer esto Vamos a llorarlo Un juego rápido Ajá Un juego rápido Como que no tiene una historia Nada Una historia Es más cierto El perro está Bueno, el perro se decepciona Cuando tú haces las cosas Pero bueno Me voy a despedir Amorcitos Gracias por acompañarnos Los amo mucho Buenas noches Buenos días Hoy es un día Que estoy con todo Patas para arriba Estoy así como que ¿Por qué tenemos cámara nueva? Se va a ver todo mi desastre Que en verdad Yo nunca he sido de esas Que es así como que No quiero mostrar el desastre Yo les muestro el desastre Pero en especial aquí en el baño Tengo todo patas para arriba Porque estuve grabando bastante Aquí en el baño Entonces Yo o sea Aunque uno haga los videos Que parecen la cosa más sencilla del mundo Siempre hay un desastre Y eso ha sido toda la vida O sea, literalmente toda la vida Yo me acuerdo Cuando yo estaba Empezando a hacer mis videos Ni siquiera empezando O sea, como que ya tenía tiempo Pero yo nunca he tenido Tanto espacio para grabar Como lo he tenido Desde que estamos en esta casa Siempre he tenido Como que un espacio muy pequeño Incluso para los videos de maquillaje Aquí por lo menos Tengo que si un cuarto entero Con un escritorio bastante grande Antes tenía un escritorio Súper chiquitito Y me acuerdo Esto fue hace años O sea, años Literalmente yo viví en Venezuela Y una chica que No sé Ni siquiera me acuerdo Como se llamaba ella Dijo como que Ay, que increíble Es poder simplemente Grabar tus videos Y salir del cuarto Cerrar la puerta Y dejar ese desastre ahí Porque se hace mucho desastre Cuando tú grabas Y yo como que Wow, se imaginan Poder hacer eso Porque obviamente yo No, ajá Eso no se podía No tenía esa posibilidad Ay, estoy grabando Con el micrófono Ah, creo que sí Obviamente no tenía esa posibilidad Entonces yo creo que Wow, eso sería muy top Pero ahora que Si puedo grabar más En el cuarto Y dejar el Igual el desastre me persigue Yo no sé Es como que No sé qué es el desastre del cuarto A veces sí lo pienso Como que Ay, está cool Que sí tengo como que El desastre de más cosas Ay, yo De hecho aquí en el vlog Estuvimos como que Arreglando un poquito el cuarto Como tenía que grabar Pero no sé Ahorita me persiguió el desastre Cosas que hacer Porque a veces tenía Como trabajo acumulado Pero Pues eso siempre es bueno A mí Yo soy de las personas Que soy como que Prefiero estar ocupada Siento que como Más bien estoy como que No tengo muchas cosas que hacer Me estreso más Que cuando tengo cosas que hacer No me estreso Porque estoy así como que No sé Coménteme si hay alguien más así Que es como yo Pero bueno Hoy de hecho Tenemos un día Bastante, bastante Busy Tengo este vestido aquí Porque me lo quiero probar A ver qué tal Porque voy a ver Si me lo pongo hoy No sé, no estoy segura Tenemos cosas que hacer hoy Una de las cosas Me tiene muy emocionada Porque vamos a darnos Un facial Y ok El facial al que vamos Es con mi amiga Jade Y ella es increíble O sea Ella me dio un facial No sé hace cuánto tiempo Hace demasiado tiempo Y es el mejor facial Que me han dado en mi vida O sea En mi vida El mejor facial del mundo Y yo siempre he querido volver A que ella haga faciales Pero ella como que No hacía faciales Así como el público Pero ahora abrió su Estudio de faciales Que si están en Los Ángeles Se los súper 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 recomiendo O sea Es que no tienen ni idea Es el mejor facial de la vida Porque no es un facial normal Ella como que hace Como que sonidos Y luces Y yo salí Y yo Mi piel nunca se hizo También como se vio Ese facial Así que bueno Se los mostraré Cuando me lo hagan Estoy muy muy emocionada Y también después tengo un evento Entonces no sé si voy a venir Y cambiarme rapidito Creo que sí Creo que me da chance De venir y cambiarme rapidito El evento Pero no tengo tiempo De estar como que Ay tú sabes Como yo siempre estoy Como que relaja El gordo Bueno Esto me lo dijo Kim Y después lo comprobé Con el gordo Y después creo que Marilea También me lo dijo Que yo no tengo Sentido de urgencia Entonces yo me quedo Como que No tengo tiempo para eso Hoy tengo que tener Sentido de urgencia Hay que tenerlo Así que hay que estres Pero miren Aquí tengo como Ven que tengo como El baño así como Con todos los productos En una esquina Por estar grabando Ahí en la ducha Aquí miren Dejen de mostrarle Ay mío No vean para allá La magia del cine Aquí en el closet También tengo cosas regadas O sea es como que Desastroso Pero bueno ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ah ok Este vestido Creo que me lo quiero poner hoy Porque después tengo un evento Que vamos a ir a hacer Hot sauce salsa picante Que entonces Pensé que este vestido Estaría bonito La onda de los vestidos rojos Este vestido que me lo puse Con el lacito Súper lindo Este de hecho Ok lo pedí Porque es como una copia De uno que es súper lindo Que bueno Cuesta como 400 dólares Y yo busqué la copia Me lo quiero probar Para ver qué tal queda Vamos a probárnoslo Y les echo el cuento del vestido Vamos a ver qué tal Espero que quede bonito Ok esta es una de las cosas Que quería ver Wow Ok siento que Para hacer la copia Está súper buena copia Porque tiene la forma del vestido Pero la espalda Quería ver qué bra ponerme Claramente no me puedo poner este bra No sé si eso está como muy arreglado Para lo que voy Creo que está lindo Pero un poco apretado Yo siento que se puede hacer casual Con las zapatillas Déjenme verlo Aquí en el espejo Mi espejito Wow Está súper lindo Pero no sé si por una clase De salsa picante Creo que no va Yo pensé que lo rojo Estaría bonito Me encanta Oigan Ok Este vestido Es de una colección Como que de una modelo Que lo venden en Revolve Y yo lo vi Y me encantó como el corte Me encantó la espalda Ven que es una espalda Así como abierta Me puse este bra Pero no se podría utilizar Como este bra Y me encantó como este corte Así No sé Me gustó mucho el vestido Pero les dije O sea el precio Yo como que no 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 Es que ni siquiera sé Hay como varios temas Que a mí me gustaría tocar aquí La vez pasada Que hablamos de Como que Como tener confianza en ti misma Y eso Ustedes me dijeron Que les gustaría tocar más temas Y siento que uno de los temas Que me gustaría tocar Son cosas de dinero Pero al mismo tiempo No sé Porque es como que Ya estamos en esa etapa De nuestras vidas De hablar esas cosas tan adultas No lo sé Coménteme si les gustaría que hablaras de eso Pero para mí es como Demasiado Demasiado Y más por una cosa Que yo siento que no voy a poder tan No sé cuántas veces Se pondría uno un vestido así Está súper lindo Pero siento que Voy a buscar el lugar Al que Donde es la clase Pero creo que no es un lugar así fancy Es como una clase de cocina ¿Saben? Entonces no sé Es una clase de salsa picante Estoy Admito que no debería sentirme así Pero ya está Ok Déjame explicarlo mejor Aquí en especial No sé si en Los Ángeles O no sé No sé Pero aquí en Los Ángeles Hay mucha cultura mexicana Que es increíble O sea A mí me ha encantado Vivir acá con la cultura mexicana Yo amo Todas las personas que he conocido en México Son increíbles Pero algo que pasa mucho Es que las personas estadounidenses O sea Los norteamericanos Los gringos pues Los que no son latinos Los que no son mexicanos Sino los gringos No entienden que hay latinos Que no son mexicanos O sea Eso es algo que no entienden Entonces Cuando yo por ejemplo En Venezuela no se come picante Y vamos a la clase de salsa picante Y ya yo estoy Ya yo sé que todo el mundo me va a decir ¿Cómo que no te gusta la salsa picante? Tienes que comer salsa picante Tú eres latina ¿Cómo no vas a comer salsa picante? Y ya yo estoy como que predispuesta Y no quiero estar predispuesta Es súper pesado Porque entonces te dicen como que Una latina que no coma picante Eso no puede existir Y yo no estoy como que ¿Cómo te explico que sí existe? Ignorante El ignorante eres tú Y tú no estoy como que Ay sí Es como Yo tengo que ir ya mentalizada Así como que ya Calmarme Ya saben como que ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es como que No es mi cultura comer salsa picante Nunca la he comido desde chiquita No me gusta el picante Y no es nada contra la comida mexicana Ni nada así Es como que me encanta la comida mexicana Pero yo no la como con picante Porque no sé Como que a mí me pica mucho ¿Saben? Entonces Es como un poquito Estresante Ok estoy buscando el lugar Donde va a ser la clase De la salsa picante El lugar es súper lindo Este lugar Chulita se llama Es súper súper bonito Miren Así es una foto Pero no sé Creo que este no es el outfit Lo peor es que yo estaba Como que Este va a ser mi A lo mejor sí debería ser el outfit ¿Por qué no? O sea ¿Por qué no? ¿Por qué ese no debería ser el outfit? Es como que Ok tal vez Es como para cocinar ¿Por qué no cocinar? Siendo estéril ¿Por qué no? ¿Cuándo me voy a poner este vestido? Creo que me lo voy a poner ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? No está súper cómodo Está un poquito apretado Pero ¿Quién me dice que no me lo puedo poner? Porque es que no tengo otra opción Y se vería bonito Si me dan como un delantal O algo así Yo creo que me vería linda Creo que me lo voy a poner Voy a probar Sin bra Y también yo tengo un bra Que es como con la parte de atrás Descubierta Así que déjame Déjeme probar eso A ver qué tal Ok creo que me voy a poner el bra Que es con la parte de atrás Descubierta Porque ni se ve Este fue una compra de Ya va No está suficientemente cerrado Lo que pasa es que con el bra Me cuesta cerrármelo Porque tiene como Un poquito de como relleno Lo peor es que creo que lo pedí talla L Pero saben Es de No sé si les dije Es de Aliexpress creo Como que esas páginas como asiáticas O sea si me lo puedo cerrar Pero no sé si me quedo muy apretado Me encanta Ok el plan es ponerme esto Pero si más tarde Ando que si con una playera blanca ya Que no me sorprenda Porque este es el plan Me encanta como se ve O sea en serio me encanta Pero no sé si sea un poquito muy incómodo No sé Saben como una vez es cambiada de opinión De la mañana a la tarde Bueno Pasa Por ahora voy a andar con este Outfit así bien básico Y que ando hasta sin Ando Miren Ando sin anillos Sin collar Sin zarcillo Les digo ando así como que Porque he estado Como que grabando mucho Entonces me cambio Lo Bueno Aretes también le llaman ustedes No sé Coméntenme de que Como de que país son ustedes Sé que hay mucha gente Acá que son de mi país De Venezuela Pero sé que es de otros países Entonces yo intento siempre ser como Inclusiva con las palabras que digo Para que nos entendamos Porque es difícil Como que hablamos el mismo idioma Pero a veces decimos palabras tan diferentes Entonces Bueno Coméntenme para saber Pero es porque he estado así como que Ah De un lado para otro Pero hoy me lo estoy emocionada Porque siento que van a ser puras cosas Como divertidas No sé ¿Qué vamos a hacer? Igual Bueno Voy a intentar como poner las cosas En orden un poquito Antes de Igual es más en la tarde Que vamos a hacer todas estas cosas Ahorita voy como que hacia mi rutina Desayunar Vamos a hacer un poquito de ejercicio Y lo de la clase de salsa picante Es al final del día Ojalá me den la salsa picante Como que para tenerla aquí en la casa Porque siempre que viene alguna amistad O algo así Le damos salsa picante Por ejemplo los tequeños Los tequeños son como que una comida de Venezuela Que parece como En verdad creo que los tequeños ya son conocidos mundialmente Se han hecho como con tanta gente mudándose de Venezuela En más países Pues hemos dado a conocer nuestra gastronomía Pero los tequeños son como una masa llena de queso Son súper súper ricas Y yo siempre que se las doy a alguien como que De México O que viene para acá O incluso de No sé Otros países que Pero que una persona que sea como que tiene mucho tiempo viviendo en Los Ángeles En general les gusta mucho la salsa picante Entonces le doy un tequeño y es como que ¡Mmm! Rico Pero digo Ya va Pruébalo con esto Y cuando lo prueban con salsa picante Es como que ¡Wow! Les encanta Es otro nivel Entonces si hacemos una salsa picante así como artesanal Me gustaría tenerla acá como que para dársela a probar No sé A otras personas Que estoy segura que les va a encantar mucho más Pero bueno Ojalá no las dejen quedar No sé Vamos a ver qué tal Me da curiosidad saber Cómo se hace salsa picante Literal No tengo ni idea Cómo se hace No sé nada de eso Entonces Aprender cosas nuevas Nuevas comidas No sé Estoy emocionada por el día de hoy A ver qué nos espera ¿Vieron que me estoy echando ciprojetor solar en el cuello? Porque la verdad Yo siempre he sido mucho del rostro Pero me echo como que en el cuello un poquito Pero siento que no me echo suficiente Entonces después Vamos a ver Cómo me queda el cuello con los años Ahora que tengo hermana influencer Es demasiado cómico Vamos a ver Yo espero que Marilena de verdad Haga su contenido Y se mantenga constante Pero es que es difícil O sea como que Yo no sé Yo les estoy hablando de eso La semana pasada La semana pasada Fue que estuvimos hablando de eso De cómo tener confianza en ti misma Y no sé qué Les estoy echando el cuento De como que A mí me preguntaron Cómo tú no te rendiste Cómo tu canal Como que literal no creció Por años Y años Fueron años De no tener crecimiento Que no subieran vistas O sea como que las vistas no subían Y los seguidores no subían Y yo eso Ni le hacía caso Porque bueno Eran otras épocas Pero bueno Espero que ya No sé No se desmotive Si le pasa algo parecido Es difícil Oigan en serio es difícil Yo creo que la gente empieza como que Ay súper fácil Voy a hablar de mi vida y ya Y es como que No es tan así Pero bueno Ahora que tengo hermana influencer Por lo menos ahorita En el Es que este presente momento O el día de hoy Tengo hermana influencer Ella se compró esto Y yo como que Me lo prestas Y me lo presto Pero ya me lo pido de vuelta Me lo presto ayer Y ya me lo pido de vuelta Entonces Ayer ella me lo trajo a mi casa Tan linda Ni siquiera ni la vi Ella vino Ah porque cuando Lo último que vieron el vlog Nos fue ayer O hace unos días Entonces Ella me lo trajo a mi casa Y hoy me lo pido de vuelta Y se lo tengo que llevar yo a su casa ahora Me parece justo En verdad fue muy buena gente Ella que me trajo esto Hasta mi casa Entonces ahora Yo sé que quiero devolver Pero bueno Súper útil Porque en verdad se vio muy lindo en el video Si me han vestido de rosada en el video Pues es cortesía Y patrocinado por Marielena Hola mi corazón Hola mi burri Hola bebé ¿Cómo está mi good boy? ¿Cómo está mi good boy? ¿Y este loco quién es? ¿Quién está loco? ¿Quién está loco? Ay Dios mío ¿Quién está loco? Ay qué lindo Ay qué lindo te ves Bueno te vamos a desayunar Les ayuno deliciosa Vine a hacer un poco de trabajo Ay qué bello está acompañante Ay Dios mío Bellísimo 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 Pues no estaba conectada al micrófono Pero era así Bello Ay Dios mío Ay por qué está saliendo Porque está tan lindo Yo sé que yo he hablado de esto antes Pero yo tengo demasiado miedo A el grande Al terremoto grande Entonces bueno Estoy preparando mi bolsito Yo ya tengo mi bolsito de terremoto Pero estoy actualizando Mi bolsito de terremoto Ya tenemos dos bolsitos de terremoto El segundo bolsito de terremoto Bueno Depende de donde esté El bolsito de terremoto Es que en estos días Hubo un terremoto Como por aquí Hemos tenido muchos terremotos Han habido como por todos lados Entonces bueno Tengo miedo del terremoto Vamos a ver si logramos cerrar el bolsito Ah Pero Ok No quiero que pienses que soy paranoica Porque también Justo el domingo del vlog pasado Estaba mostrando la cosa esa Por si uno se asfixia Ah sí Pero es que no sé Yo pienso como que Es mejor prevenir que lamentar Es mejor tenerlo Y no necesitarlo Que necesitarlo Y no tener Por si uno nunca sabe Uno tiene que ser preparado Chica Ahí está Está grabando esta broma A mí me están agarrando Las idas al baño De churro y de burrito Burrito Oye Hizo muchísimo Si le interesaba Está muy bien Eso es bueno Siempre que uno lleva al médico Dice Comen Van al baño Eso es lo primero que preguntan Ese es el reporte diario A mí antes daba reporte climático Ahora daba reporte Canino Reporte canino Toda la mañana Igual que A mí me mandó A mí me dio demasiada risa Ok Esto es una noticia seria Encontraron Que fue plomo En los tampax Plomo Ajá Pero ella me lo manda Y dice Alerta vaginal Para que lo pudieras leer Porque si no No lo lee Es verdad Es verdad Me llamó la atención Alerta vaginal Y yo Claro Si te lo mando así solo Lo ve y no lo abre A mí ocuparte como 300.000 tiktoks al día Si yo estuviera todo el día Había los tiktoks No hago nada No trabajo No Pero eso es importante Bueno Digo yo A las que usan tampas Tienen que tener mucho cuidado Bueno Pero yo vi que fue como Un estudio preliminar Como que todavía no saben bien Pero sí Alerta vaginal No alerta vaginal Sabes lo que Significa una infección Por ahí ¿Cómo se te ocurre Poner alerta vaginal? De verdad ¿Cómo? Claro Es un alerta Bueno fue muy cómico Pero lo viste Si no lo viste Lo peor es que yo no lo vi Yo vi que me bastaste alerta Y yo no lo abrí Yo lo que hice fue Que se lo reenví a María Elena Y María Elena me dice Ay sí No te enteraste Eso está súper serio ¿De qué me estás hablando? ¿No estás viendo que había escribido Alerta vaginal? Y yo dije Oh my God No leí eso Yo vi fue la noticia O sea que yo No hice No me funcionó No funcionó tu técnica Lo peor es que sí es una técnica efectiva Pero es que fue tan efectiva Que yo quedé Fue en shock Con que escribiste Alerta de curiosidad Pero yo quedé en shock Quedé en shock Con ese título Que le diste Yo quedé Alerta vaginal A todas esas mujeres Que usan tampas ¿Tú deberías tener un grupo de Whatsapp Para que compartas todos tú? No, no No, no, no No, porque a la gente le encantaría ver todo Suficiente con los 40 que tengo aquí ¿Tienes 40 grupos de Whatsapp? No, 40 personas ¿En dónde? ¿Qué en Whatsapp? Pero tú tienes más de 40 personas en Whatsapp Bueno, pero diario, diario Que me escriben 40 ¡Chica! Entonces no, no, no Yo no me quiero meter en ningún grupo Estás loca Tú dices Ya no soporto a la gente Ya estoy cansada de ustedes No me escriban más Habitó O sea, tienes 40 personas Que le mandas buenos días y buenas noches Exacto Ah, es por eso que sabes el número Sí, por eso es que me lo sé Habitó a las mañanas Malas fotitos de buenos días Y todas las noches Fotitos de buenas noches Y siempre son diferentes No sabemos de dónde las sacan Bueno, para que la gente no crea Que porque uno está No está en el sitio Uno Ay, se olvidó de todo el mundo ¿No? Por eso es Tan lindo Para que la gente sepa Que uno sigue pendiente de ello Te amo Ni tú Él llegó directo a buscar su agua Tan lindo Y venía a ser Yo no sé qué pasó anoche Bebé No sé qué pasó anoche Porque la jaula amaneció abierta No se la cerraste Lo hemos estado dejando en su jaulita Allá va Hemos estado cerrando aquí Esta parte de la jaulita De su penthouse Se le hemos estado cerrando su cuarto Porque antes se lo dejábamos abierto ¿Y saben lo que hacía? Él salía y se hacía pipipupu aquí afuera En la noche O sea, no se estaba aguantando Entonces vimos en internet Que para entrenarlo Para que se aguantara Le tenía que cerrar La puertica Y ahora se aguanta perfecto Además nunca ocurrió esos problemas Dificultades técnicas Hoy amaneció abierta Capaz la aprendió a abrir Pero él se queda adentro A él le encanta estar ahí Sí, se queda adentro Él hace algo demasiado cómico Él come Y él come aquí en el cuarto Y Burrito come afuera Y él después que termina de comer Él empieza a ladrar Así Ni siquiera ladrar Es como yo Es como ¿Cómo lo describirías tú, Avia? Es como Como a quejarse Pero él se acuesta en su cama Dentro de su jaulita Él se acuesta ahí Y él se queja acostado Así Y está acostado Es demasiado cómico Es como que Estás perfecto Estás bien Estás cómodo Pero él está quejándose Dios mío Yo no sé Qué me está pasando en los labios Pero siento que Mientras más hidratante de labios Me pongo Peor se me ponen Eso a algunas les ha pasado Es como que Están conspirando Las compañías de labiales En nuestra contra Para dañarlos los labios No me sorprendería Bueno, ¿saben qué? Estuve en el grupo de Instagram Estuve hablándoles De hecho me desperté Como que una mañana temprano Y les dije así como que Ay, escríbame Porque el gordo ¿Sabes que el gordo se desperta? Más tarde que yo Espera, estoy con mis aretes Los vi aquí Los acabo de ver Aquí están Yo buscándolos Aquí están Aparecieron Me voy a poner estos aretes Como que Me gustan Me siento linda hoy Me los voy a poner ¿Por qué no? ¿Por qué no dame el gusto Ponerme mis aretes? Bueno, les dije como que El gordo se despertó O se iba a despertarte Más tarde que yo Porque en general eso pasa Yo aparte desperté Súper temprano Y dije ¿Cómo están? No sé qué ¿Qué están haciendo? Y recibí varias Me encanta hablar con ustedes por ahí Ahora que me pueden responder Es lo máximo En serio, lo máximo Pero una chica que me escribió Y ¿saben qué? Déjenme buscar lo que me escribió exactamente Porque dije Ay, quiero hablar de esto Este domingo de vlog Porque de verdad No sé si a ustedes les pasa Como que cuando están así Solos en la cama Como que mil cosas Les pasan por la cabeza Y no sé Sentí que sería cool Hablar de esto Aquí está el comentario Yo les pregunté ¿Me desperté temprano? ¿Cómo están ustedes? El día de hoy Y ella dice Bien, ya tengo mi primer carro Es usado Pero no sé manejar Soy muy nerviosa Ayuda Y sinceramente Primero, felicitaciones Tener tu primer carro Es wow Algo increíble Un tremendo logro Felicitaciones Pero dice como que Soy muy nerviosa Ni siquiera sé manejar Ayuda Y eso me puso a pensar Un poquito sobre El miedo Y cómo lidiar con el miedo Y también específico El miedo al fracaso Porque yo siento que A todos nos ha pasado Que tenemos un miedo Que a veces puede ser Como paralizante Y el miedo es una cosa Que de verdad Nos puede a nosotros Hacer que no lleguemos A las cosas que queremos Porque tenemos tanto miedo De fracasar O miedo que algo nos pase Que al final del día Nos quedamos paralizados Y no hacemos nada Pero bueno Les voy a dar como Mi opinión al respecto De las cosas que Yo he aplicado a mi vida Para intentar que el miedo No me paralice Aunque sinceramente Voy a empezar contándoles Esta anécdota Porque esto es algo Que yo creo que Nadie sabe Creo que ni el gordo Lo sabe O sea ellos Bueno ellos Porque esto fue En familia Un viaje en familia Cuando pasó esto Saben que esto pasó Pero creo que No saben en verdad Lo que estaba pasando Por mi cabeza Pero miren Yo soy una persona Que le tengo demasiado miedo A las alturas Y siempre le he dicho esto Y le tengo terror A las alturas Y yo creo que yo Nunca había dado cuenta Del miedo en verdad Tan grande Que yo le tenía A las alturas Hasta este momento Y esto fue Me pasó En República Dominicana Estábamos en vacaciones En familia Y fuimos a un lugar Donde había como estas cosas De que tú te puedes montar Como en el circo Y te puedes lanzar Como un trapecio Y lo tenían ahí en el hotel Y yo fui con María Elena Y yo como que María Elena Vamos a lanzarnos Y te tenías que montar Como en una escalera Y de la escalera Te lanzabas Y para mí fue como que Ok, yo tengo miedo A las alturas Pero normal Obviamente Lo voy a hacer Lo voy a afrontar Yo siempre he sido una persona Que digo como que Yo voy a afrontar mis miedos Según yo En mi cabeza Pero cuando me monté Literalmente Tenía que brincar Ellos me decían Brinca Y mis piernas No me daban O sea, yo era como que Yo mandaba la orden De mi cerebro A mis piernas Brinca Y las piernas No lo hacían O sea, lo que hacían Era temblar Eran como gelatina De verdad Eran horribles Era horrible Yo recuerdo ese momento Vividamente Porque nunca había pasado Algo tan horrible Era literalmente Un miedo paralizante O sea, era como que Tan paralizante Que yo no me podía mover O sea, no podía mover las piernas Y lo recuerdo Como si hubiese sido ayer Esto fue horrible Y me acuerdo que Yo iba a hacerlo de primera Y le dije como que Marielena, hazlo tú Y Marielena se lanzó Como si nada Marielena es mi hermana Y ella es 10 años No, 9, 8 años Y algo menor que yo Y ella como que era una niña Y ella se lanzó ¡Ja! Mira, no pasó nada Y yo creo que Ok, es seguro No pasa nada No era ni siquiera No es un miedo racional Porque el miedo Esa es la cosa con el miedo No tiene que ser racional Para que tú te sientas mal Para que estés así como que No te puedes literalmente mover Y yo estaba como que Ok, me quiero lanzar Pero no puedo O sea, yo estaba como que ¡Muévete! ¡Muévete! Y no me podía mover Entonces yo estaba como que Ok, ya Voy a lanzar Voy a lanzar A la cuenta de 3 1, 2, 3 Y no podía Así fue el 1, 2, 3 El 3 llegaba Y yo como que No me moví No me moví Llegó el 3 y nunca me moví Entonces en ese momento Yo dije como que No lo puedo O sea, era miedo paralizante No pude No pude Y me dijeron como que Ok, si no te quieres lanzar así Como por el trapecio Que era como que Te lanzabas y te agarras una barrita Y después caías En una malla de seguridad Tienes que devolverte por las escaleras Y yo me devolveré por las escaleras Y sinceramente Esto es lo que yo digo Que nadie sabe Fue 10,000 veces peor Fue terrible O sea, devolverme por esas escaleras Fue horrible O sea, la experiencia Porque esas escaleras son para subir No para bajar Fue terrible esa experiencia O sea, como que las escaleras Eran súper pequeñitas Y eran como para que tú vayas hacia arriba Y tener que ir hacia abajo Obviamente vas viendo hacia abajo Yo estaba viendo como que La misma altura Y ahí no tenía ningún tipo De malla de seguridad De nada O sea, si yo me caía de la escalera Me caía de verdad Si me hubiese lanzado por el trapecio Me caía en una malla de seguridad Pero la escalera era horrible Y aparte las piernas me temblaban Era, me podía caer súper fácil Porque yo estaba temblando Estaba muy nerviosa O sea, la mejor forma de afrontar eso La mejor forma de hacer esa experiencia Era simplemente saltar Dar el brinco Pero yo no podía Porque el miedo se apoderó de mí Y yo dejé que el miedo se apoderara de mí Porque yo de verdad No podía O sea, yo sentía que yo no podía No había nada que yo pudiera hacer En ese momento Y es algo que Yo no sé Si a lo mejor utilizar algún tipo de técnica Porque obviamente es un momento Que el miedo como que me sorprendió Y es algo Que te despega como muy fuerte No sé si utilizar alguna técnica O algo así Hubiese podido como que Afrontarlo de otra manera Esta era una situación Obviamente como dentro de todo Algo tonta Porque era como que brincar en algo Pero siento que esta historia que pasó a mí Se puede aplicar en muchas otras etapas De nuestras vidas Porque hay veces que uno tiene miedo A situaciones que no son como de Brincar así Como que tienes dos minutos para brincar O cinco minutos Sino que son como cosas que puedes hacer O no hacer Como, no sé, a lo mejor Una oportunidad de trabajo O, no sé, a lo mejor una relación O muchas cosas Que uno dice Ay, no, no voy a dar el brinco Porque, ah, esto, 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 otro Y la decisión que tomas De la otra opción Termina siendo mil veces peor Como lo fue para mí Bajar por las escaleras Hubiese sido mil veces mejor Lanzarme Dar el brinco Hacerlo Hubiese pasado en un segundo Bajar las escaleras Me tardó como diez minutos Fue terrible En serio, fue terrible Y yo estaba así como que Ay, no, sí, gordo Mejor que bajen las escaleras Pero no No fue mejor bajar las escaleras Hubiese sido mejor Brincar Entonces yo siento que por eso Uno tiene como que Intentar no dejar Que el mío se podere de uno Y obviamente hay situaciones En lo que va a pasar que sí Me va a pasar que uno tiene miedo Eso pasa, es humano, es real Pero uno tiene que hacer Lo mejor posible Para que eso no le pase Entonces, bueno Les voy a intentar dar como que Mis consejos Las cosas que yo he intentado Aplicar en mi vida Que no siempre funcionan Porque miren la historia Del trapecio Fue terrible O sea, sinceramente fue terrible Y devolverme Y bajar por la escalera Fue aún peor Pero bueno, me voy a poner Este microfonito aquí Mientras así puedo utilizar mis manos Porque estoy como que organizando Estas cosas de maquillaje Pero yo creo que Una de las cosas Yo siempre saben Que soy una persona De que pienso que Tener una mentalidad agradecida Siempre te ayuda con todo O sea, con todo Con tener más felicidad en tu vida Con todo Y yo creo que con el miedo también Porque es como que verlo Con el sentido de abundancia Por ejemplo Que si esta chica Que tiene un carro nuevo No ver como que Nuevo en el sentido Que es nuevo para ella No, no tiene que ser Un carro nuevo de agencia Para tu sentir como que wow Así como wow Que estoy muy agradecida De que tengo la oportunidad De que voy a poder estar en mi carrito De que voy a poder hacer Todas estas cosas Antes a lo mejor Tenía que andar en transporte público Me tardaba mucho más En llegar a los lugares Yo he tenido que andar En transporte público Y cambiar de un transporte público A un carro Te da mucha más flexibilidad Te da mucho más comodidad Entonces verlo Desde ese punto de vista De que ¿Cómo no voy a aprovechar Esta oportunidad Por la que estoy tan agradecida De que tengo ahora? Solamente porque me da un poco De miedo aprender a manejar No, tengo que afrontarlo Tengo que hacerlo Lo voy a hacer Porque miren todas estas Otras cosas buenas Que me puede traer la vida Entonces yo creo que Ya arrancar con eso Sinceramente ayuda muchísimo Como, no sé Esa mentalidad agradecida Y no tiene que ser por algo Obviamente tú Porque digas Ay, obviamente Vas a estar agradecida Por un carro Pero de las cosas pequeñas Yo siempre les digo esto Uno, no sé Por lo menos yo Soy de las personas Que me levanto Así como que Oh, por Dios Estoy agradecida Que, no sé Tengo una sábana Que no estoy pasando frío Cosas así Y yo creo que Adaptarlo a lo que sea Tu situación Por la que a lo mejor Te sientes un poco nerviosa O lo que te está dando miedo Hacer Eso te va a ayudar muchísimo A mí también me ayuda En las situaciones Donde he estado como nerviosa Así como, por ejemplo Si te das miedo Volar en un avión En vez de verlo como que Ay, qué nervio O qué miedo Qué nervios Volar en un avión Verlo como Wow, qué cool es esto Que voy a hacer Es como casi como mentirte a ti mismo En vez de decir Ay, esto que estoy sintiendo Es miedo O decir como Esto que estoy sintiendo es emoción Ay, como que Ay, no, es emoción Tú mismo El sentimiento de todo por dentro Eso no es miedo No es nervio Es emoción Yo a veces me lo hacía A mí misma como que Si cuando teníamos Una alfombra roja En las épocas ¿Qué alfombra roja? Que obviamente Eso se pone como Si te pones a pensar Ay, me van a fotografiar Y voy a salir fea Y no sé El ángulo Que no sé qué Más bien como que Ay, qué emoción Qué emoción que tengo La oportunidad de hacer esto Es algo que Nunca he tenido la oportunidad De hacer en mi vida Es algo que estoy haciendo Por primera vez Quién sabe Cómo lo voy a poder hacer otra vez Y wow Me lo voy a disfrutar Lo voy a vivir Porque hay que vivir la vida Pero al mismo tiempo Saber que las cosas Pueden salir mal Y que eso está bien No sé Por ejemplo La chica que le da miedo Que es nerviosa De aprender a manejar Es como que A lo mejor voy A darle al volante Y pienso que Como que Voy a cruzar hacia un lado Y resulta que es hacia el otro No sé Cosas muy básicas Y eso está bien Como que nadie Nada se ha aprendido Yo me acuerdo Cuando yo estaba Aprendiendo a manejar Que para mí Fue como Literalmente me dijeron Como que Top 20 es un carro Aprende Y yo no sabía Fui a cruzar Y me monté en una acera Que es como El lado No sé lo que acera Le decimos en todos los países Pero ajá Me monté en la calle Sobrevivimos Y es como Saber Que vamos a cometer errores Saber que Si hay algo que te da miedo Lo puedes hacer Y vas a aprender de eso Saben como que Nadie va a hacer Todas las cosas perfectas Y eso está bien No sé Yo siento que puedes ver El miedo también Como una especie de consejero Así como que Ah ok Me da miedo Esta razón específica Como que Porque como Con tu carro nuevo Te da miedo Aprender a manejar Que específicamente Es lo que te da miedo Entonces que ese sea Tu consejero De ok Puedo hacer esto Como poder Darle más atención A esta situación De cierta forma Es como que El miedo te puede proteger Para que tú No te pasen ciertas cosas Que a lo mejor Pueden ser peligrosas Para ti Como obviamente Vamos a aprender Nuestros errores Pero en específico ¿Qué es lo que A lo mejor a ti Te está ya como Prendiendo tu alerta roja? Puede ser también Muy bueno No sé Siento que en relaciones Que tú dices como que Ay me da miedo No sé Que esta persona Me haga daño Ok Porque Que te da miedo A lo mejor Hay algo en esa persona Que tú dices como que No sé No confío en esta persona 100% Por esto Por esto Saben Esas cosas Como que úsalo No para decir Sinceramente Al final del día Creo que tenemos Que tener acciones Como que ok Podemos tener miedo Y todo lo que pasa A todos nos pasa Es una situación normal Por algo el miedo Sale intensamente A todos Todos tenemos miedo Pero tenemos que tomar Acciones Y no podemos quedarnos Sentados así como que Ay yo más nunca Voy a hacer nada Yo más nunca Voy a salir de mi casa Yo más nunca Voy a vivir mi vida Porque obviamente Hay personas que sienten así Pero eso ya es algo Como un poco más profundo Pero tú tienes que tomar Acciones así como que Ok Tengo mi carro nuevo Necesito aprender a manejar Voy a No sé A ir a una escuela de manejo O voy a pedirle A un familiar A un amigo que me ayude Tomar acciones Para luchar contra él No solamente puede ser Como que Ay bueno Voy a pensar En positivo Estas cosas son muy poderosas Ustedes saben que yo creo mucho En el poder Del pensamiento positivo Y todas esas cosas Pero también tienes que Hacer No solamente puedes Pensar Y soñar Sino que también Tienes que tomar acción Hacia Lo que quieres hacer Hacia Que es eso que está dando miedo Literalmente No sé Es como que Hay tantas situaciones Como que Yo tengo que si Amigas que Les ha dado miedo No sé Tener como que Oportunidades nuevas En el trabajo Y yo lo entiendo 100% Pero a veces Hay que lanzarse Y ni siquiera Tienes que lanzarse Así como que Bueno Como vaya Esa es una expresión Muy No sé si es venezolana O muy latina Es como que Ay así como va viniendo Vamos viendo Como que Nosotros lo desciframos En el camino No No tiene que ser así Pero puedes Tú irte preparando Y eventualmente Dar el salto Díganme ustedes Qué opinan de esto Díganme si tienen Como que algún consejo También Cosas que apliquen En verdad Me encantaría saber Díganme Otra vez Qué otros temas Les gustaría que hablemos Esto de verdad Fueron cosas Que estaba yo pensando Mientras estaba leyendo Esta conversación Con esa chica Pero no sé Coméntenme ustedes Ay Son la plancha Coméntenme ustedes Qué opinan Es que me lavé el pelo Pero me puse aceite En el pelo Antes de lavármelo Y literal No sé No se ve como que Estuviera sucio Siento que pareciera sucio Está recién lavado No sé si fue por el aceite O qué Pero bueno Díganme Qué otros temitas O no sé Cosas que les gustaría Que hablemos Me gustaría hablar con ustedes Toda segura Si combinarme Estos accesorios Como blancos y negros Pero me acabo de dar cuenta Que mi top Es blanco y negro Así que Perfecto No me hice mucho skin care Porque Ah, ¿para qué? Y sinceramente Me siento como desnuda Así como que No sé No me siento la piel A su máxima expresión Pero en un ratito Estará a su máxima expresión Así Supongo que es mejor Porque va a ser como Antes y después Más drástico También me voy a ir A sacar las cejas Antes de ir Porque siento que Es necesario No sé La última vez que fuimos Que ella me hizo ese facial Me hizo como que Un video No sé si ya planeé hacer un video Pero fue un video como que Yo no me lo esperaba O sea, sí me lo esperaba Pero no esperaba que fuera como fue Y fue como bien de cerca Y yo estaba tan relajada Que me veo terrible en ese video O sea, como que Yo no estaba así como que ¿Saben? Como que No tenía cara de Debo estar literal Sinceramente Si vuelvo a hacer un video Voy a volver a salir con cara de Porque yo quiero disfrutarme ese facial Porque es increíble Y no me importa si salgo feo en el video Pero si me va a hacer acercamiento Necesito como que Siento que tengo cejas Y también Tengo como sombra en el bigote Que sinceramente Déjenme ver si les puedo mostrar Esta cámara seguro se ve Porque se ve todo con esta cámara En la vida real Ni se nota O sea, casi que nada Pero en los videos Es demasiado notorio Yo igual estaba diciendo Que yo me pinto el pelo Que si cada dos semanas máximo Y Porque yo me lo pinto yo sola en la casa Y en la peluquería Me están diciendo como que ¿Qué? Demasiado O sea, te crece tan rápido el pelo Y es como La verdad no es por No es que me salgan tanto O sea, sí me salen Pero no es que me crezca mucho el pelo Sino que en los videos Se nota más Más que una persona normal Se nota O sea, en la vida real No se nota tanto Pero como esa cámara La cámara especial Que uso para el skin care Es muy de cerca Entonces Para que se vea bien la textura Obviamente se vea el mostacho Entonces voy a aprovechar De ir a sacarme eso Porque no sé Cómo va a ser la cámara Que voy a utilizar ella Cuando me haga el facial Entonces Mejor prevenir que lamentar El pelo La verdad No entendí ¿Qué le pasó? Voy a intentar hacerme Serán dos moñitos Me hago dos moñitos así Mientras vamos al pilato Igual vengo del futuro Imagínense que vengo del futuro Este pelo ya no va a estar rizado En dos horas Y el pelo va a estar así Tieso Ok Y así nos vamos ¿Cómo me quedó el pelo? Estoy aquí analizando las cejas Creo que quedaron bien Ay Dios mío Qué estrés las cejas Como que estoy en un proceso Con mis cejas Pero bueno Creo que quedaron bien No sé si están como muy planas No sé si deberían ser más rectas Vamos Sigamos con estudio Miren Este es el centro comercial The Girl Que estaba hablándoles Este centro comercial El domingo El vlog pasado Pero bueno Este es el lado Del farmer's market Y más para allá Este centro comercial Ahí te les muestro Bueno La parte de la tienda Aquí Qué bello Es bechísimo todo Amén La parte de la tienda 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y este es de, o sea, no dice, no dice, no dice pomelo, pomelo, sabor a pomelo. ¿Estas qué son? Estos se ve tan lindo el paquete. ¿Qué dice aquí mi amor? No, yo no sé. Ah, no, esta me han enseñado. ¿Fu? No. Hay algo con U, no. Ese es A. Ah, no, entonces no me han enseñado. Oh. Estas es su. Su. Estas no me han enseñado. Es que no me han enseñado este tipo de letras. Me han enseñado, son las otras que no las veo por aquí. Bueno, dice azuku, melón. Ah, melón. ¿Ves? No me han enseñado ninguna. Me enseñaron la E y no hay ninguna E. ¿Cuál es esta? Ah, no, ¿sabes qué? Esta no es una A. Esto es un, eso es ma. Ma. Creo que no estamos muy bien con nuestros japoneses. Mira, mira. ¿Y chico? No. Ah. ¿Qué dice chi? ¿Dice strawberry? ¿Y chico? ¿No dice eso? Puede que sí. ¿Y chico? ¿Y chico? Sí, creo que es y chico. ¿Y chico? Pero esto no sé qué es. Ah, este es mi. Ok, pero esto es hiragana y esto es katakana. Sí. Ajá. Son como alfabetos diferentes. Pero entonces a mí me han enseñado este, pero no me han enseñado este. Pero no me han enseñado. Ah, estamos mejorando. Oh, venga, en Venezuela vendían de esto. Yo literal, los amaba. Ah, ¿sabían así como a puro azúcar? Creo que esta sí es la sección del azúcar. Como me engañó mi amiga. No. Me voy a llevar una. Una para como matar el antojo. Ajá. Hoy soy su camarógrafo. Hoy, ok. Esto fue súper random. La señora cuando estábamos haciendo check-out yo le dije. Mi amiga me mintió, me dijo que era agua. Y me empezó a hablar de estas aguas canadienses. Ok, probé esta. Esta es cero azúcar. Esta sí es agua. O sea, tiene cero calorías. Súper rica de limón. Pero agarré otra de raspberry. Si hay que interesa, 90 calorías esta. Frambuesa. Creo que me voy a tener que abrir esto gordillo. La señora hasta me la abrió. Yo la aguanto. No sé si estoy enfocada aquí, pero... Sí, estás ella. Bueno, me dijo las que son con azúcar son las mejores. Y que la gente viene de todas partes a comprarla porque, como que no sé, son muy difíciles de conseguir. Vamos a ver, probarla. Está frita. No sé, tenía sed. Esto no es agua. La otra me gusta más. Esta es muy dulce. Pero esta tiene azúcar. Pero esta es más tipo el agua de lavanda. Ok. Tal vez el agua de lavanda no es tan buena. Yo creo que no. Creo que estoy seguro que me gustan las aguas saborizadas. Pero no sé, a mí nunca me han gustado las aguas saborizadas. Pero ahora eres una persona nueva. ¿Será que ahora me gustan? Uno crece todos los años. Wow. Esto está súper... Está súper rica. Pero me gustan más las en azúcar. Porque está muy dulce. No sabe a agua. Sabe como un jugo. Quisiera que lo probaras. ¿No lo puedes probar? Sí, sí. Le voy a dejar un... Ok. El gorda le daré un traquito para ver. Ok. Aquí voy al gorda con su impresión. ¿Cuál crees que debería probar primero? Creo que primero la de azúcar. Porque de pan, de pan. De pan. De verdad. Pero ponte el micrófono. Creo que primero la de azúcar. Porque de verdad la otra se sintió... O sea, se sintió muy dulce tomar esta. Después de la sin azúcar. Ok. Déjame probar. El gorda puede tomar. Es poquito. Está delicioso. ¿Sí te gustó? Está riquísima. Ok. Ahora vamos a probar la sin azúcar. La de limón. A ver. ¿Qué opinas? Pero... ¿Pero qué? Es que ahora no sé si te va a gustar menos. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Está riquísima. Está súper buena. Deliciosa. Recomendado. ¿Quieres probarla de... Este video no es patrocinado. ¿Quieres probarla de lavanda? No, de lavanda la puedes probar en la casa cuando esté friada. Yo creo. Cuando la abras, pues. Estas estaban enladas. Están deliciosas. Refrescantes. Como que wow. Gracias señora de la tienda. Ok. Ya nos vamos a la casa. Que nos espera un salmoncito delicioso. ¡Qué manjarra! ¿Mi amor? Claro que sí. ¿Por qué no te puedo decir el mi amor, Abby? ¿Por qué no? Tenemos aquí una Pepe Mango. Ay, Abby. Emocionate. Pepe Mango. ¿No tienes agua, mi bebé? ¿No tienes agua, mi vida? ¿Cómo no vas a tener agua? Ya te voy a poner. ¿Qué es eso? Te voy a tomate toda. Como el color está picando el limón. Ven acá, amigo. Ven acá, mi amor. Eh, aguita. Aguita. Teníamos un mango y ese mango fue puesto a ser usado. Abby, toma. Para ti. Qué rico. A la más amada. A la más consentida. Esa ensalada es riquísima. Esa ensalada. Bueno, eso... ¿Se le llamarían ensaladas? Sí, se le puede llamar ensaladas. Supongo. Y pues, miren, es que literal ya cambié de opinión con el outfit. Creo que voy a poner esto. No sé si ponerme manga larga o manga corta, pero creo que voy a poner algo así. Es que estoy mucho más cómoda. Odio que yo soy como que comodiente todo. Sinceramente. Ay, ya va. Espérense. Puedo utilizar la camarita así. Wow. Que le puse la cosa esa que me sigue. Creo que me sigue. Ah, ajá. Es que me quería ver en el espejo. A ver si me sigue hasta acá. Ah. No sé, pero igual no llego a verme. Pero me estaba viendo ahorita. No sé si ponerme la manga corta o manga larga. Creo que voy a poner la manga larga. Lo malo es que no sé si blanco es lo mejor para cocinar. Pero sí, creo que ya voy a ir cómoda. Ya saben. Amor es como yo. Siempre vivo la fantasía de que me voy a vestir así toda adorable. Aunque eso está bonito. Es la falda. Miren, déjenme mostrarles. Ya, espérense que no me está siguiendo bien la cámara. A ver. Es la falda esta. ¿Se acuerdan que les mostré que tenía una morada y una azul? Y de hecho la morada ya me la puse. Y me la puse con este top. Por eso dije, ay, perfecta la combinación. Pero ahora dije, bueno, puedo cambiarla por la azul. Porque mi plan era devolver esta falda. Pero Fashion Nova te cobra. ¿Dónde te cobra por devolver la falda? Devolver un producto. Así es, vayas a devolver el solo producto. Creo que 5 dólares por devolver. Y yo como que la falda costó 15 dólares. Entonces dije, ay, más fácil me la quedo y ya. Porque total, igual seguro le encuentro uso. Bueno, esto. Me parece que está listo. Opción así con manguita corta. Creo que a lo mejor se ve muy casual. No, creo que voy a poner manga larga. No sé, me gusta. Ese top que sí lo compré el año pasado y no lo he utilizado. Entonces creo que voy a poner este. Ya, más fácil. Hola. Hola. Estamos haciendo mazas calientes. Va a ser muy辣. Mucho de carne. Va a sacar cinturas of you. ¿Cómo te pisa eso? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me gusta. Es otro que me gusta mirar. Me gusta mirar. ¿Debo ir a ver? No, no. ¿Debo ir a ver? No, no. ¿Debo ir a ver? No, no. ¿Debo ir a ver? 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 Ok, agarra el micrófonito porque aquí va a estarle dando vuelta a esto. Yo no sabía. ¿Estamos haciendo salsa picante? Yo no sabía que había que darle. Le puse demasiado picante al parecer. Oh, Dios mío. ¿Estás tirando? Sí. No lo he tirado. Está muy picante. Como le gusta amar. Se puso muchos peperes. Se puso muchos peperes. ¿Sí o no? Está muriendo. Ok, Sophie es de Israel. Pero ella vivía en Perú. Así que ella habla muchos idiomas. Sí, un poco. ¿Cuatro? Cuatro. Tres. Tres idiomas. Tres idiomas. Sí, es muy picante. Eso sí se dice picante. ¿Hebrú? Sí, en hebro. ¿Jargif? 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 Sí. ¿Jargif? ¿Jarra? ¿Jarra? Sí. ¿Jarif? ¿Jarif? Con F en el final. ¿Jarif? 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 ¡Oh, Dios mío! Yo tengo que hacerlo desde aquí. ¿Por qué? No sé si te pones en el turno. Me puedes гargar. Yo sí, mira yo sí. Bueno ya saben, si hacen salsa picante... Es que pica, entra como por la nariz. Y aparte la mía parece que está bien picante. Ay Dios. ¿Quién está tu espuma? Espuma. Miren. Es una mujer preparada. Miren a ella con su luz. Wow, gracias. Gracias, Sopa. ¡Hola! ¿No? Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Portemos de la luz? Sí, vamos a compartir. No quiere probar la mía porque dice que pica mucho. Le puso mucho de todo lo que tiene hasta acá. O sea, ella lo que tenía es más peper. Claro. Nadie lo va a probar entonces. No, lo voy a probar. Pero primero quiero un trago. Lecheo. Dijo que va a oler la mía. A ver. Porque dice que es demasiado picante. Tienes que probarlo. Ok. Puedes oírlo. Creo que mi piel es picante. ¿Dónde? Ok, esta es la cosa que no se supone que tiene que ponerle el nivel de picante. Y no sé qué nivel. Me pica las manos de agarrar lo que se me ha caído. Ok, la vas a oler. Voy a hold on. No huele tan picante dice. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ok, ok, a ver. Hold on, I'm scared. ¿Puedes tener agua? Preparada? Agua. 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 Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh, sí, ella va a probarlo. Ok. ¡Qué nervios! ¡Ay! ¡Está acá! Ok. ¿Qué es este negro? ¿Blueberry? Es blueberry. I don't know where it is. Que no sea pepera. ¡Te voy a buscar! ¡Te voy a encontrar por donde vives! You're taking off the black. Yeah, no sé qué es eso. Ok, ok, ready? Ok, ok, ready? I'm scared. Ah, no está picante. No está picante. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Is it too spicy? Sabe qué? Comienza dulce y al final es como que entra el picante. So that's good. That's why it's the blueberries. Ah, ok. Le ponen arándanos. So that? Está muy buena. ¡Yay! ¡Good job! ¡Yay! ¡Yay! Now you try it. ¡Es tuyo! Ok, fine. Lo voy a probar. Ya, no es tan malo. Es solamente al final. Ok. Ay, qué miedo. Dale, dale. ¿Dónde está tu agua? Ahí está. Ok. En verdad ahora es picante. Después como cinco minutos. La lengua me hace así. A ver, I'll try yours now. Ok. Es como lo mismo sabor, pero tuyo como al final es más spicy. Ok, vamos a probar. Oh my god, oh my god. Es como esa caja. ¿A qué? Es diferente. Sophie me va a mandar. Ok, a ver. No metí yo. Just a little bit. Ajá, ya. Que no hay nada. Oye. Ok, ok. Que lo prueba. Que lo prueba. Que lo prueba. Que lo prueba. Espera. No, le dame como un segundo y más. Tu es menos picante. Oh my god. Mi es menos picante. No, te pica así como de repente. Cheers. No, pero está rica. Está rica. Como que un pequeño me gusta más sin eso. Pero entiendo porque a la gente le puede gustar un pequeño con esto. Oh my god. Oh my god. Yes. Bye bye. Les voy a narrar lo que me acaba de decir Sophie. Sophie, ¿qué dijiste cuando te dije que no como picante? ¿Qué te dije? Cuando te dije que no como picante. I'm very spicy. Pero tú eres de Venezuela. Ok, ya. Sigo aquí con mi microfonito. Mi microfonito. Vamos. Camino a la casa. Adiós. Fue súper interesante eso de hacer la salsa picante. Fue cool. Pero literal. Bueno, aquí les voy a contar a los dos. Desde el momento que empiezas a hacerla, empiezas como que a sentir. Me impactó como que sientes así. Es como si te hicieras la queratina. Saben que les entra como que el, no sé, el picor por todo. Por los ojos, por las nariz. Y la mía al parecer como muy picante. No sé. Sí. Porque yo le estaba echando... No, porque yo le estaba... Es que como que estaba con Sophie. Y estábamos así como que, ajá, ya quería que le tomara fotos y no sé qué. Estábamos... En verdad fue súper divertida la experiencia gracias a que estaba mi amiguita ahí. Porque si lo siento que es así como que, no sé, incómodo con gente que no conozco eso. Pero como estábamos una amiga, pues fue súper divertido. Lo que hicimos fue que estábamos haciendo cosas, pero entonces yo me distraje. Ah, o sea que yo fui al baño en ese momento. Hubo un momento que yo fui al baño. Yo me distraje y no sabía que el ingrediente que le iba a echar era lo que le hacía picante. Que al parecer eran los chiles. Yo era como que, ay, ok, un ingrediente. Y se lo eché. Así que, ay, no sabía que los chiles era picante. Yo pensé que era como un pimentón que le estaba echando. Yo, ay, pimentón. Y la mujer, era la mujer que estaba dando las instrucciones, se me acercó y me dijo, yo creo que ya. Y yo, ah, ok, ya. Pero bueno, sí. Cuando la hicimos, la probé y... Pero un poquitito, un poquitito y estuvo bien. Estuvo rica. No, un poquitito. Bueno, sí, no, no sé. Es como... Es que te da como una sensación que yo no estoy acostumbrada a sentirla en la boca. Entonces, ajá. Pero estuvo chévere. Me gustó la experiencia. Me gustó tener esa experiencia. Saben, como que conocer. Yo no sabía nada de salsa picante. Entonces, como que saber eso estuvo cool. Y, no sé, fue divertido. Estuvo bonito. Ah, y aparte, ahorita te muestro la del sombrero que me hice. Me hicieron un sombrero. ¿Sí, un sombrero? Ok, tenían sombreros rosado claro con blanco. Tenían fucsia con blanco y blanco con blanco. El más popular era rosado claro con blanco. Y tú tenías que agarrar unos parches. Y los parches los ponían en el sombrero. Y, de repente, la mujer me dice... Justamente... ¿Saben qué? El karma. El karma. Ok. Yo como que llego a hacerme el sombrero. Y atrás mío se pone otra mujer, ¿no? No sé. Alguien. Pero ella estaba así como que se quería meter. Y yo, ahí pasa. ¿Sabes? Como que... No hay apuro, ¿sabes? Yo estaba como que relajada. Pero ella estaba así como que ya me quedo sin mi sombrero. Entonces, yo dejé que ella pasara. Cuando ella se va, justamente dicen... ¡Ay, acaba de aparecer un sombrero blanco con rosado! Y ella también había preguntado por el blanco con rosado. O sea, a ella le hubiese tocado el blanco con rosado. Pero se quedó sin... Pero se quedó sin blanco. Le digo, karma. O sea, sí hay karma, pero la vida... Dijo, hiciste una buena acción. Dejate pasar a la muchacha que estaba pura. Es lindo. Es lindo el sombrero blanco con rosado. Ahorita se los muestro. Te va a dar risa, espérate. Voy a buscarlo. En realidad, siento que necesito el sombrero. Estoy como que... Ok, ya. Un momento. Aquí está mi sombrero. ¡Qué lindo quedó! ¡Me encantó! ¡Guau! Dice, ponlo en la cuenta de mi esposo. Me encantó este sombrero. Pareció súper lindo. Sí, te quedó bello. Gracias, mi amor. De acuerdo, también le gustó. Pero bueno, ahora tengo mi sombrero. En verdad, el evento estuvo muy lindo. Muy organizado. Así como súper bonito. Se fue con el taller para allá. Lindo, lindo, lindo. Y... Bueno, esta camarita... ¡Guau! Yo sentí que fue súper útil para capturar contenido. Grabé como con dos clipsitos en vertical, porque le estaba mostrando a mi amiga, que ella también dijo como que quería esta cámara. Le estaba mostrando como que mira, se puede grabar en vertical. Y esta... Como que si no, está súper buena. O sea, hay momentos que dije como que aquí le puedo hacer screenshot para tomar una foto o algo así. Esta camarita ha sido demasiado buena compra. Yo, la promotora de la camarita. Pero bueno, ha sido un largo día. Y... En verdad me siento bien. Siento que como que salí así como buenas vibras. Ay, no sé. Pasándola bien. Me dijeron que tenía el pelo bonito. Así que me estoy sintiendo así muy... Uh, lala. Ya se nos hizo tarde. No me había despedido de ustedes, amorcitos. Pero que mejor manera. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.